Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Belén Piserra, soy la directora de negocio de Distrito Castellana Norte y ante todo, y en primer lugar, quería dar las gracias a CONAMA por permitirnos presentar hoy aquí con vosotros esta puesta de largo del modelo integral de sostenibilidad en Madrid Nuevo Norte. Es un gran honor para nosotros tener una audiencia del nivel que veo aquí, realmente muchos de vosotros habéis estado participando en los numerosos talleres que hemos venido celebrando, gracias a los cuales hemos podido llegar al día de hoy y es auténticamente muy motivador todas vuestras participaciones, vuestras directrices, vuestra implicación en todo este proyecto. Como sabéis, el compromiso con el medioambiente forma parte del ADN de Madrid Nuevo Norte, hasta tal punto que llega a ser un detonante del diseño, de manera que se pueden lograr grandes beneficios no solo medioambientales, sino también a nivel social y económico. Todo esto lo vamos a ver en esta intensa jornada que va a comenzar con una introducción de Jorge Serrano, nuestro director técnico y que hemos estructurado en dos grandes bloques. Al finalizar estos bloques, sí que hemos previsto un espacio para que los ponentes puedan responder a las preguntas que podéis ir haciendo en el canal que se ha habilitado a través del QR que se os ha entregado en las bolsas que tenéis en vuestros asientos. Yo, sin más, no quiero quitar más tiempo a la jornada y voy a dar paso al verdadero protagonista de la sesión, que es el proyecto Madrid Nuevo Norte. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como ha presentado Belén, soy Jorge Serrano, el director técnico de DCN. Y ya familiarizados con el proyecto, me gustaría dar un poco de contexto a la integración de la variable sostenibilidad en Madrid Nuevo Norte. Como saben, el planeamiento de Madrid Nuevo Norte fue definitivamente aprobado en junio del año pasado. La modificación del plan general, elaborada por el Ayuntamiento de Madrid, ha sido el resultado de un proceso de participación pública y colaboración con los propietarios de suelo, los vecinos y los agentes implicados. Este proceso se inició varios años antes de esta aprobación. Desde el primer momento, DCN, como principal promotor privado del desarrollo, consideró fundamental incorporar la sostenibilidad como variable fundamental en el diseño de la planificación urbana. Para concretar las propuestas, a trasladar al Ayuntamiento y a los equipos redactores, se desarrolló un marco de sostenibilidad específico del proyecto de Madrid Nuevo Norte que a través de un exhaustivo análisis de los estándares internacionales en materia de sostenibilidad, como los, esto hablamos de 2016, los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, la agenda urbana de la UE o las prescripciones del C40. Y acompañado de una investigación sobre ejemplos de mejores prácticas internacionales y sobre cómo otros desarrollos de escala similar habían enfrentado este desafío, pues se desarrolló un trabajo que permitió identificar las ocho categorías clave de sostenibilidad urbana que luego se desarrollaron a través de una estrategia de sostenibilidad y un plan de acción. Bien, estos trabajos fueron compartidos con el Ayuntamiento y creemos que han tenido un buen reflejo en la modificación del plan general, el cual, a nivel de normativa urbanística, incorpora medidas innovadoras y pioneras que desarrollan una ambición máxima en la materia y que constituyen una excelente base de partida para el proyecto. Algunas de las cuestiones incorporadas en la normativa de la modificación del plan general comportan la definición de requisitos técnicos de obligado cumplimiento. Por ejemplo, se prescribe la obligación de que la edificación alcance niveles de energía primaria no renovable inferiores a los que marca ya el código técnico, un 70% del valor máximo exigido por el código técnico o también indica a la modificación del plan general que la edificación debe adoptar el estándar Passive House con ese objetivo de alcanzar ya no solo edificios de energía casi nula, sino con un objetivo más ambicioso de que el distrito sea de energía positiva y, en otros casos, la modificación del plan general lo que hace es indicar la necesidad de que los siguientes instrumentos de desarrollo, los proyectos de urbanización, incorporen estudios de viabilidad que profundicen en la manera de concretar muchas de estas estrategias. Una vez aprobado el planeamiento general, la iniciativa de ejecución de ese planeamiento pasa a los propietarios de suelo. Nuestro siguiente objetivo sería la redacción de los proyectos de urbanización para iniciar el proceso de trasoprobación de las obras. Nos encontramos en ese punto, previo al inicio de la redacción de los proyectos de urbanización y desde DCN, en este último año, hemos llevado a cabo un intenso proceso de análisis para, una vez más con máxima ambición, identificar retos, problemas, soluciones y medidas y generar un marco de directrices que permitan a esos proyectos de urbanización definir o concretar unas infraestructuras urbanas sostenibles y resilientes, que soporten también una edificación y una implantación de usos y actividades urbanas que atiendan a las necesidades y bienestar del ciudadano como fin último. Así, hemos identificado las principales temáticas de actuación en el campo de la sostenibilidad y con el concurso de unos equipos de consultores de primer nivel, desarrollado unos trabajos que hemos denominado marcos directores que participan de una concepción integral de la sostenibilidad de Madrid Nuevo Norte y que venimos a presentar hoy aquí. El programa de la jornada desgranará estas temáticas y les será presentado por el equipo de DCN que ha sido responsable de la dirección de esos trabajos y, en algunos casos, acompañados de algunos de estos consultores. Para completar esta visión de estrategia integral en materia de sostenibilidad, quiero poner también el énfasis en dos cuestiones adicionales. Por un lado, como refuerzo de este compromiso con la sostenibilidad y como garantía de disciplina y rigor, Madrid Nuevo Norte ha decidido someterse a la exigencia de los dos organismos internacionales de mayor relevancia en materia de certificación verde, el GBCI y BRIM. Y así, hemos sido el primer desarrollo urbanístico, el primer proyecto a nivel europeo, candidato a la nueva certificación Lead Cities and Communities, versión 4.0, así como al diseño BRIME-S Urbanismo 2020. Empezamos con la certificación del diseño, ya estamos en ese proceso y seguiremos persiguiendo esta certificación en la fase de construcción y también en la fase de explotación de este proyecto. Muy bien. Bueno, aquí aparece la relación de marcos de innovación y sostenibilidad a los que he hecho referencia y que se corresponden básicamente con el desarrollo de estas jornadas. Son trabajos que, como digo, persiguen el objetivo de marcar prescripciones y directrices a los proyectos de urbanización y que han comportado una metodología común que ha partido de un análisis de las mejores prácticas internacionales y locales y que persigue identificar esas prescripciones y directrices marcando también las estrategias que correspondan para su implantación. Estos marcos directores tienen un reflejo directo con la estructura de este Congreso. Es una representación, pero DCN ha participado activamente en muchos de los comités técnicos que han dado lugar al Congreso. Pueden ver, energía, eficiencia climática, movilidad, renovación urbana, que se corresponden, como no puede ser de otra manera, con los trabajos que hemos venido desarrollando y venimos a presentar hoy aquí. Por otro lado, el desarrollo de estos principios de sostenibilidad desde sus vertientes social, económica y medioambiental debe relacionarse con una alineación total con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Desde luego, el aspiracional es conseguir que un proyecto como Madrid-Nuevo Norte contribuya a todos y cada uno de esos ODS. Evidentemente, con el que puede verse más representado es con el número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Con todo lo ya expuesto, y que van a ver a continuación, y con su integración desde la fase de planeamiento, Madrid-Nuevo Norte cuenta ya con un modelo de ciudad y unas prescripciones técnicas para el fomento de las metas definidas en este ODS. Pero, además, de manera clara, Madrid-Nuevo Norte impactará positivamente sobre otros objetivos, como el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 de industria e innovación e infraestructura, o el 12 de producción y consumo responsable, o el 13 de acción por el clima. Todos ellos perfectamente identificados con los objetivos de este proyecto. Y tenemos que resaltar que una colaboración público-privada ejemplar y el máximo consenso institucional y social en torno al proyecto hacen de Madrid-Nuevo Norte, este proceso se ha venido produciendo desde el inicio, hacen que Madrid-Nuevo Norte sea una buena muestra de cómo llevar a cabo ese objetivo 17 que fomenta las alianzas estratégicas para la consecución de todo el resto. Estamos ahora mismo inmersos en el proceso de localización de esos objetivos de desarrollo sostenible y hemos iniciado contactos, bueno, y estamos manteniendo contactos muy activos tanto con la administración local como con la administración regional para asegurar que este trabajo está completamente alineado con las estrategias y agendas desarrolladas por ellos y también que pueda aportar mucho valor a los procesos de evaluación de informe voluntario que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también tienen en marcha. Será uno de los trabajos que tendremos que acometer en los próximos tiempos. Bien. Me ha saltado la agenda, tenía que haber salido la agenda. Bueno, como ha dicho Belén, las presentaciones se van a agrupar en dos bloques. El primer bloque cubrirá las temáticas relacionadas con la economía circular en la fase de ejecución del proyecto, la gestión del agua, la accesibilidad universal y la integración de todo ello en el diseño del espacio público y el paisaje urbano. En el segundo bloque se han agrupado dos temas con una incidencia muy directa en la descarbonización del proyecto. No es que los primeros no lo tengan, pero quizá con una identificación, una relación más concreta, como son la estrategia de movilidad y el modelo energético. Y además, contaremos con la presencia de la OPM para ayudarnos a trasladar las iniciativas que en el marco europeo de innovación estamos poniendo en marcha para aprovechar lo que creemos que es un enorme potencial demostrador de este proyecto. Sin más, quiero dar paso al primer ponente, que es Miguel González Colino, que es en DCN nuestro coordinador ambiental y que nos va a hablar de economía circular, de cómo se aplican esos principios en esta primera fase de ejecución de obras en el proyecto. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero que me gustaría hacer es añadir mi agradecimiento al de Belén y Jorge por vuestra presencia. Creo que, además del proyecto que es el protagonista de la jornada de hoy, vosotros también sois los actores principales. Como ha dicho Jorge, la primera píldora que os queremos presentar de esta estrategia de sostenibilidad es la estrategia de sostenibilidad de economía circular de Madrid y Nuevo Norte. Me gustaría aquí agradecer al equipo que ha trabajado junto con DCN en la relación o en la concepción de esta estrategia de sostenibilidad, en los cuales hay algunos actores principales aquí presentes. Gracias por vuestra profesionalidad y buen hacer y por ayudarnos a empezar a materializar esta idea que se concebió en la estrategia de sostenibilidad. Tenemos un objetivo claro y es que Madrid y Nuevo Norte presente la mínima huella ambiental en los materiales con los que se construya. Este objetivo tiene un primer reto que tenemos que salvar o que tenemos que abordar, que es hacer circular lo lineal. En línea con todas las directivas y la ley de residuos que ahora mismo está en capilla para aprobarse, para aprobarse Madrid y Nuevo Norte no puede alejarse de esta idea y tiene que convertir su ejecución en un proceso totalmente circular. Para ello, lo primero que tenemos que entender es que para nosotros lo que ahora mismo hay en el ámbito, la realidad actual del ámbito, no son residuos, de ninguna manera lo van a ser y queremos tratarlos como materiales. Queremos que sean para nosotros activos y no un problema a gestionar. El primer problema que tenemos para abordar este reto es que la construcción de la realidad actual de Madrid y Nuevo Norte fue realizada bajo el paraguas de una economía lineal. En ningún caso se tuvieron en cuenta conceptos de ecodiseño o de preparar los materiales para su reutilización posterior y por lo tanto ha sido necesario llevar a cabo un modelo conceptual que nos permita de alguna manera transformar este concepto lineal en un concepto circular. Teníamos que contestar cuatro preguntas principales que tenemos, cómo abordar esa recuperación, por último, cuándo incluir estas cuestiones en los proyectos de urbanización y la más importante, quién tiene que hacer esta o quién tiene que materializar esta estrategia de economía circular. En este diagrama tenemos las cuatro etapas que por ahora hemos abordado en este primer trabajo que responden a las tres primeras preguntas, el qué tenemos, el cómo abordar la recuperación y el cuándo incorporar estas cuestiones en los diseños. La última, el quién tiene que hacerlo, será el modelo de gobernanza a definir en fases posteriores de gestión. ¿Qué tenemos? Ha sido un proceso que ahora abordaremos en el que hemos conseguido inventariar y cuantificar la totalidad de instalaciones que tenemos en el ámbito y por lo tanto estimar los residuos que se van a generar en las labores de desmantelamiento. El punto dos y el punto tres corresponden con la segunda pregunta, el cómo, y lo primero que hemos tenido que abordar es qué herramientas necesitamos para gestionar el volumen que hemos estimado de residuos y qué flujos y qué tipología de planta necesitamos para recuperar en el paso tres. Por último, para nosotros, la respuesta al cuándo tenemos que tratar estos temas en la urbanización es la llave, es la clave para conseguir optimizar los ratios de recuperación y entendemos que tiene que ser en el diseño de los propios proyectos de urbanización. Por este motivo, se ha trabajado muy de la mano con la estrategia de diseño urbano para no solo darle un uso como áridos, que es el uso que tenemos todos cuando hablamos de recuperación de residuos de construcción y emolición, sino aquellos materiales que tengan unas características más nobles, poderlos utilizar como material paisajístico. Valga de ejemplo, el granito de la Sierra de Madrid con el que está construido el muro de cerramiento del sistema general ferroviario. Siguiendo con el reto de hacer circular lo lineal, me gustaría contextualizar un poquito de qué hablo cuando digo que tenemos que desmantelar la realidad actual del emplazamiento. Hemos dividido para que podáis entender en dos slides el ámbito. La primera slide os voy explicando un poco las tres referencias para que entendáis un poco cómo está ubicada esta ortoimagen. Sería el norte de la calle 30 hasta la M40 que tenemos allá al norte. Aquí, en la esquina inferior derecha tenemos el nudo de manoteras que conectaría la calle 30 con la A1. Lo que tenemos en este ámbito podríamos definirlo en tres apartados. El primero de ellos es que es un ámbito tremendamente heterogéneo construido entre los años 70 y los años 90 hasta la aprobación del plan general del 97 de Madrid que esta heterogeneidad en lo construido presenta o conlleva mejor dicho una alta heterogeneidad en los materiales que vamos a obtener. Por lo cual, el tratamiento de estos materiales va a ser otro retomado dentro de esta estrategia de economía circular. Además, tenemos amplias zonas de descampados que muchas de ellas están ocupadas por vertidos incontrolados. Estos vertidos incontrolados vuelven a presentar un problema para purificar los flujos que tendrá que tratar la planta y por lo tanto son otro reto adicional. Y por último, y esta parte del ámbito como ya estáis escuchando solo presenta retos, tenemos presencia de materiales que no vamos a poder recuperar como por ejemplo todas las cubiertas de las instalaciones ferroviarias que tienen presencia de amiantos. A la derecha podemos ver algunas imágenes de lo que os acabo de contar. Aquí podéis ver una imagen representativa de una de estas zonas de descampado que ahora mismo están ocupadas y presentan amplias zonas de vertido. Y por último, una de las cementeras que tenemos ubicada en el polígono industrial de Malmeda que sería esta esquina inferior izquierda. Si giramos la cámara y la apuntamos en dirección hacia el sur, desde la calle 30 que tenemos ubicada en la parte inferior de la imagen, las cuatro torres y Plaza Castilla, aquí tenemos una realidad urbana totalmente diferente. Tenemos prácticamente la totalidad de la superficie urbanizada que a efectos de recuperación de materiales significa que prácticamente toda está asolada y por lo tanto entendemos que vamos a recibir unos flujos de materiales mucho más homogéneos y por lo tanto más fáciles de recuperar. Una vez que hemos contextualizado el reto que tenemos delante y os he dado un poco las pistas de cómo lo queremos abordar, vamos un poquito más en detalle. Lo primero que teníamos que hacer es responder a esa pregunta del qué si volvemos al esquema inicial y para ello lo que hemos hecho es una metodología que consta de dos etapas. Una primera metodología estadística en la cual lo que hemos hecho es caracterizar la totalidad de instalaciones del ámbito en nueve tipologías más el arbolado. A cada una de esas tipologías por la experiencia en este caso de FCC Ámbito que es el equipo que ha soportado la mayor parte del trabajo hemos obtenido unos ratios de generación de residuos para cada una de estas tipologías y simplemente multiplicando los metros cuadrados en cada una de las categorías por los ratios hemos obtenido unos volúmenes estimados. Como cualquier metodología estadística tiene que ser corregida y en este caso la corrección que hemos aplicado es visitar parcela por parcela o finca por finca todos los emplazamientos para ver cómo se parecía esa realidad a la estimación que habíamos realizado. Una vez corregidos con esta metodología de inspección visual hemos obtenido una estimación de 753.574 toneladas que si tenemos en cuenta lo que supondrá la ejecución de la obra de metro y el retranqueo del canal de Isabel II en desmantelamiento de instalaciones actuales nos iríamos a las 850.000 toneladas. Para que nos hagamos una idea de esta magnitud porque no es demasiado intuitiva de imaginar serían algo más de 2,2 veces el peso del edificio en Paristyle Building. Si analizamos en este diagrama de sectores que tenemos a la derecha las proporciones de cada uno de los materiales vemos que aproximadamente el 92% de los materiales presentes actualmente en el ámbito tienen un potencial valor como materiales recuperables. Esto significa que no podemos dejar pasar la oportunidad de poner todas las herramientas al servicio para acometer este trabajo y poder recuperar el 92,1% exactamente que tenemos ahora mismo capturado o fijado en el ámbito. Tenemos un 6,3% de materiales para los cuales la planta que prevémos implantar en el ámbito no tiene capacidad de gestión son materiales de tipo maderas, vidrios, plásticos o materiales metálicos que necesitan tratamientos más complejos que los mecánicos previstos y por lo tanto esta recuperación será realizada por un gestor externo con lo cual podríamos indirectamente sumarlos a ese porcentaje el 92% pero bueno solo vamos a contabilizar los que recuperamos en el propio ámbito de Madrid o muerte. Por último tenemos un 1,6% de materiales que no son recuperables en los cuales quedarían englobados los materiales peligrosos de los que hemos hablado principalmente los materiales con presencia de hallamiento. El segundo escalón de la metodología y aquí os voy a pedir un poco de flexibilidad porque tengo que cambiar a la presentación sería cómo gestionar esos activos que tenemos en el ámbito sin perder la trazabilidad de los materiales que para nosotros es una de las claves de esta estrategia. Para ello lo que se ha hecho es diseñar una herramienta que deberíais ver ahora perfecto una herramienta con base en un sistema de información geográfico que ha georreferenciado todo el trabajo inventariado hecho por el equipo consultor. A la izquierda lo que tenemos es una información de propiedad que nos permitiría conocer quiénes son los titulares de la actividad el valor económico que tendría esta actividad y cualquier atributo relacionado con la estructura de la propiedad que pudiéramos necesitar o que las juntas de compensación pudieran necesitar en la comitida de estos trabajos de demolición. La segunda parte de esta herramienta y es la parte verdaderamente importante es una herramienta que ha incorporado fijándose a cada una de las fincas registrales toda la información realizada en este trabajo. Lo que nos permite esta herramienta en primer lugar tiene dos niveles de información el primero es conocer qué tipo de instalación tenemos en cada una de las fincas de un vistazo rápido tenemos la clasificación la clasificación que hemos comentado anteriormente pues bueno pues cada una de ellas están asociadas a una de estas categorías y en segundo lugar y esto para mí es la joya de la corona nos permite clasificar o visualizar las fincas registrales como si estuviéramos hablando de un estocaje de canteras lo que nos permite esta categorización que por ejemplo he elegido el hormigón es conocer la cantidad de materiales de cada una de las tipologías clasificadas que tengo en cada una de las fincas registrales de esta manera voy a poder acompasar o planificar en la medida de lo posible la demolición de esas parcelas con las necesidades de ese tipo de material que tenga en obra podemos ver que las parcelas con un nivel de intensidad superior tienen más proporción de materiales y si pinchamos en una de ellas efectivamente tenemos que tenemos una cantidad total de 93.000 toneladas de hormigón fijado en este caso en la campa de la logística SEMAT bien con esta herramienta disculpas por volver a repasar toda la presentación con esta herramienta tenemos el primer paso para llevar a cabo el camino para fijar la trazabilidad de los materiales es decir vamos a conocer perfectamente el origen y el momento de extracción porque esta herramienta nuestra intención es conectarla con una base de datos que esté en la entrada de la planta prevista que nos permita conocer en qué momento el material extraído de la parcela 1 se trata y se convierte en material de tipología X para ser puesto en obra lo siguiente que hemos tenido que hacer es diseñar el flujo de materiales en este caso el diagrama de sectores se transforma en estos tres flujos de materiales el primero de ellos que corresponden con ese 92,1% de los materiales sería lo que va a esta única planta móvil en el que tenemos dos grandes subflujos de materiales que son aquellos materiales que van a tener un uso de árido reciclado que es el que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de estas cuestiones y en los que destacan usos como mezclas bituminosas hormigones suelo cemento o terraplenes el segundo subflujo que para nosotros es el más interesante es el que os he comentado de los materiales nobles y que en este caso aunque habrá más destacan dos por un lado el granito de la Sierra Norte de Madrid del cerramiento de la DIF en el cual dibujaríamos un esquema de economía circular perfecto porque tenemos materiales de extracción local que además volvemos a incorporar a una vida útil sin prácticamente ningún tratamiento porque la calidad del material lo permite y por último el tejado pizarroso de la MT que bueno pues podría ser un material bastante interesante en tratamientos paisajísticos como os explicará más adelante Mario Le y Flavio luego tenemos los materiales a planta externa con ese 6,3% en el que bueno pues tendríamos materiales metálicos plásticos y orgánicos reciclados y por último esa fracción rechazo que aunque intentaremos lanzarla a recuperación específica o valorización energética en el caso de que se pueda pues tenemos que contar con que muy probablemente vayan a depósito de vertedero abajo pues nada simplemente os hemos reflejado los puntos o los pilares fundamentales de la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid que bueno pues son organizar y optimizar la generación de residuos maximizar la transformación de los residuos en recursos reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de residuos mejorar utilizar las mejores técnicas disponibles y el establecimiento de infraestructuras necesarias para la correcta gestión de residuos que como veis o espero haber explicado bien se ajustan perfectamente a los fundamentos de esa estrategia de economía circular con lo cual pues podemos concluir que vamos de la mano con la estrategia de la Comunidad de Madrid una vez que sabemos o que conocemos los flujos lo siguiente ha sido diseñar el tipo de planta que queremos implantar en Madrid Nuevo Norte bien esta planta va a ser una planta temporal no va a ser una planta fija de ninguna manera que va a estar asociada a la fase de urbanización del proyecto porque es en esta fase cuando vamos a tener la disponibilidad de terrenos que necesitamos para las labores asociadas a la planta va a ser única para todo el ámbito esta es una de las grandes uno de los grandes retos administrativos que tenemos que solventar y para el cual pues hemos estado trabajando muy de la mano y de antemano vaya mi agradecimiento con la Comunidad de Madrid que va a permitir generar líneas acompasadas en el tratamiento de materiales de manera que cuando yo necesite sobre todo en las primeras fases de movimiento de tierras tener materiales de relleno no voy a necesitar trabajar con canteras porque voy a poder disponer de estos estocajes y que va a permitir además o lo hemos incluido que a esos materiales que no vamos a poder tratar en la planta pero que requieren un tratamiento o una gestión de un tercero poderle hacer un pretratamiento para que estas cuestiones se optimicen y para ello sea más fácil y los ratios de recuperación de estos gestores externos aumenten por último es una planta que nos va a permitir reducir la huella de carbono de una gestión clásica de estos materiales en un 75% sé que hablar de la gestión de este tipo de materiales totalmente en vertedero es inviable desde el punto de vista económico pero bueno queríamos poner dos puntos extremos para que veamos que cuando en temas ambientales de sostenibilidad atacamos un vector muchas veces generamos sinergias paralelas que mejoran el comportamiento general del proyecto por último y una vez contadas las bondades ambientales y sostenibles de la estrategia de sostenibilidad teníamos que enfrentarla a la cruda realidad económica que al final pues bueno pues hará que esto sea viable para ello hemos diseñado tres escenarios el primero de ellos prevé la retirada total de residuos por gestor autorizado bien a planta externa o bien a vertedero el segundo de ellos prevé la recuperación de estos materiales por cada una de las contratas de manera independiente con la generación de multitud de plantas por todo el ámbito y el tercer escenario lo que prevé es la generación de una planta única centralizada y que además conlleve el desmantelamiento selectivo de los materiales si vemos en el cuadro de abajo el comportamiento económico pues vemos que si hablamos simplemente del coste promedio de gestión de cada uno de estos materiales tenemos ya una diferencia de aproximadamente cuatro euros simplemente por la pureza en la que esos flujos llegan a la planta sabemos que bueno en obra cuando una contrata gestiona una fracción mezcla es mucho más cara que gestionar fracciones puras de materiales pero si además incorporamos en este análisis el ahorro económico que va a generar el poner en obra estos materiales sin necesitar comprar materiales nuevos tenemos una mejora económica del escenario 3 que reduce de esos 9,25 a 2,17 si hacemos una multiplicación por la cantidad de residuos estimada tenemos que supondría la ejecución de esta estrategia supondría un ahorro para las puntas de compensación de aproximadamente unos 6,5 millones de euros bueno creo que me he pasado un poquito pero antes de despedirme me gustaría agradecer el apoyo que hasta ahora nos han dado las administraciones tanto la local como la regional en esta estrategia de residuos e invitaros y animaros a que sigamos con esta estrategia estrecha colaboración para solventar el reto que supone coordinar la complejidad de proyectos que tenemos encima de la mesa con la complejidad de actores que deben ejecutarlos en segundo lugar Ricardo Corrales que es en DCN el gerente de proyectos de sostenibilidad innovación es decir el responsable que muchas de las estrategias o que estas estrategias definidas se hagan realidad en los proyectos nos va a presentar las iniciativas que en manera de gestión de agua se han abordado en estos trabajos y que nos permiten poder definir Madrid Nuevo Norte como una infraestructura azul gracias Ricardo muchas gracias Jorge muchas gracias a todos los asistentes os voy a hablar de la gestión del agua para este trabajo hemos contado con la colaboración del equipo de TIPSA y de IGB que están aquí presentes yo empezar quizás diciendo que el agua es uno de los elementos fundamentales en la construcción del modelo de ciudad que proponemos para Madrid Nuevo Norte enmarcado en una estrategia global de naturalización de la ciudad estamos trabajando en medidas que están en línea con las mejores prácticas internacionales e internacionales de modo que nos van a permitir una gestión y un consumo responsable del agua tanto en nuestras infraestructuras urbanas como en nuestros edificios partimos en este estudio de los requisitos que ya establece la actual modificación del plan general que ya fija además la necesidad de conseguir un ciclo del agua urbano más sostenible y que apueste al máximo por el aprovechamiento de los recursos existentes en este estudio hemos trabajado en paralelo en dos bloques diferenciados por un lado se evalúan y definen las técnicas o los sistemas de drenaje urbano sostenible para la gestión de las aguas de escorrentía de lluvia y por otro lado se analiza la viabilidad para el aprovechamiento y la reutilización de recursos hídricos alternativos incluyendo en este análisis soluciones aplicables a la edificación como he comentado el modelo de gestión integral del agua incluye la introducción de sistemas o técnicas de drenaje urbano sostenible SUDS por su acrónimo mediante soluciones como pavimentos porosos jardines de lluvia o pozos o zanjas de nenantes lograremos la captación retención e infiltración del agua al terreno reproduciendo las condiciones del suelo natural y la recarga de acuíferos siguiendo la guía de diseño de SUDS del Ayuntamiento de Madrid la estructura del sistema de drenaje propuesto para el proyecto consiste en la disposición en primer lugar de sistemas de drenaje en origen es decir donde cae la lluvia que se dimensionan para captar y almacenar temporalmente el volumen de lluvia que no es superado por el 95% de los eventos de precipitación anuales esta lluvia la infiltraremos lentamente tras su filtrado a través de los SUDS en ese mismo punto en las zonas en las que no contemos con infiltración o en aquellas en las que se produzca el rebose en estos sistemas en origen debido a las lluvias más excepcionales el agua será dirigida hacia una red de pluviales global que transportará este agua hacia infraestructuras de almacenamiento para su posterior aprovechamiento estas infraestructuras situadas en aguas abajo podrán ser o bien aljibes o bien infraestructuras situadas siempre antes de los puntos de conexión de la red de saneamiento que se dimensionan además para completar los volúmenes de lluvia que no hayan podido ser gestionados en origen laminando los caudales antes de su vertido a la red de colectores se ha estimado que frente a un sistema convencional sin sistemas de drenaje este sistema de gestión de aguas pluviales conseguirá en su conjunto no solo reducir el caudal pico sino que además permitirá reducir hasta un 71% el volumen vertido a nuestra red de saneamiento existente lo que supondrá sin duda no solo una reducción de la necesidad de tratamiento de las aguas en las estaciones depuradoras sino que además nos va a permitir reducir la presión ambiental en nuestros ríos en esta diapositiva mostramos en detalle la propuesta de estos elementos de drenaje situados en origen tanto en parcelas privadas como en secciones viarias en relación a la parcelas que es la imagen de arriba a la derecha se han analizado las distintas tipologías de parcelas presentes en el ámbito todas ellas y se verifica que es posible en términos de espacio almacenar temporalmente en estas parcelas el volumen de lluvia de diseño esto va a permitir lo vamos a poder cumplir gracias a que en las normas de la modificación del plan ya se fijan requisitos mínimos tanto para las superficies de cobertura vegetal como pavimentos porosos superficies de pavimentos porosos que deben de ser incluidos en el diseño de los espacios libre de la parcela a modo orientativo en la figura de arriba se muestra un ejemplo de implantación de estos sistemas de drenaje dentro de en este caso una parcela de edificación terciaria aunque en el estudio como he comentado se incluye el resto también de usos en el análisis destacar que se trata en el caso de las parcelas de una propuesta de implantación conservadora tal y como se ha analizado a priori puesto que en el cálculo de la capacidad de drenaje no se ha tenido en cuenta la posible introducción en un futuro de cubiertas verdes en los edificios que le dotarían todavía una mayor flexibilidad en la gestión del sistema de drenaje en relación a los viarios se han analizado distintas secciones viarias en todas las jerarquías de calles aquí vemos un ejemplo de disposición abajo a la derecha para la calle de Agustín de Foxar al igual que sucede en el caso de las parcelas el agua de lluvia será almacenada instantáneamente en los suds y filtrada asegurando en todos los casos que en menos de 48 horas el agua se infiltre al subsuelo estos suds contarán con un tubodrén en la parte baja embebido en la capa de gravas de forma que cuando se exceda el volumen instantáneo de recogida se producirá el rebose de manera controlada a la red de pluviales interior del ámbito que he comentado antes que son los colectores naranjas que se ven en la figura que dirigirán el agua hacia las infraestructuras de almacenamiento antes de los puntos de vertido es importante aquí destacar que se propone infiltrar la escorrentía del viario en este trabajo creemos que estas técnicas de drenaje permiten tratar los contaminantes que presentan la escorrentía y en origen para lo cual tendremos que trabajar para definir y seleccionar las técnicas suds o la combinación de ellas que nos garanticen un nivel de tratamiento adecuado de la escorrentía en función de la contaminación que vayamos a esperar en cada zona garantizando en todo caso que la infiltración o el aprovechamiento de estas aguas cumplen con la calidad exigida actualmente en normativa para el diseño preliminar de este sistema de drenaje además el trabajo incluye el desarrollo de un modelo matemático con el software especializado microdrainage que ha analizado el comportamiento tanto hidrológico como hidráulico de toda la red para todas las baterías de lluvia de cálculo este modelo nos ha permitido evaluar tanto el efecto de laminación como la reducción de caudales producido por los sistemas de drenaje tanto en los puntos de vertido o recogida como en el ámbito del proyecto en su conjunto vemos aquí algunas salidas 3D del modelo el trabajo incluye además un estudio de inundabilidad del ámbito en su estado pre y post urbanizado es decir antes y después de que hayamos completado la urbanización esto es debido que hemos querido incluirlo a que aunque estamos en un punto alto y no existen en el ámbito corrientes de agua ni cuencas de aportación externa vamos a producir la urbanización de más de 200 hectáreas de suelo por lo que creíamos que era muy importante identificar dónde están los principales caminos del agua de lluvia analizar el comportamiento de los sistemas y las conexiones cómo funcionan las conexiones con la red de saneamiento ya existente que son los puntos actuales de conexión con la red de colectores es los puntos oscuros que están marcados en el plano de la derecha para ello este estudio de inundabilidad global del desarrollo tiene en cuenta los viarios y resantes futuras identificando a través de un modelo de software específico dónde se va a acumular el agua y su afección a los usos previstos del suelo a todas las parcelas tanto para eventos de lluvias ordinarios como para eventos de lluvias más intensas se ha comprobado a través de este modelo que el sistema de drenaje propuesto no produce inundaciones para ninguna de las lluvias de diseño en ningún punto del desarrollo en el plano queríamos mostrar también los puntos bajos que están más alejados de los puntos de conexión de la red de saneamiento que son los puntos que son más claritos en el plano en estos puntos es donde se debería estudiar disponer infraestructuras estas que he comentado antes estas infraestructuras de laminación e infiltración para completar los volúmenes de agua que no hayan podido ser gestionados en origen y que además de permitir cumplir los requisitos de las certificaciones de sostenibilidad de LID y BRIM que marcan criterios muy específicos para las lluvias más intensas aumentaría en este caso la resiliencia del sistema en caso de fallo de alguna de los elementos estos puntos estos puntos de almacenamiento se tratarían de soluciones basadas en la naturaleza y con un alto valor estético por lo que la integración de estos elementos de control de las correntías va a tener un importante papel de diseño en el espacio urbano y las zonas verdes vemos aquí algunos ejemplos de integración que se han desarrollado conjuntamente con el equipo del marco director de paisaje que consisten en aprovechar esa necesidad de almacenamiento para introducir láminas de agua que mejoren el aspecto estético y las condiciones de confort como por ejemplo los espacios del parque de Fuencarral como vemos en la foto de la izquierda integración la posibilidad de integración de jardines de lluvia en las calles peatonales como vemos en la imagen del centro o aprovechar la culneta lateral que se va a desarrollar pegada a la valla de Adif a lo largo de Antonio Cabezón para incorporar estas infraestructuras paso de los suds el segundo paso al siguiente bloque después de los suds el segundo bloque analizado correspondería a la estrategia de reutilización de las aguas en Madrid Nuevo Norte para minimizar la huella hídrica del desarrollo para ello se plantean soluciones que nos permitirán complementar el sistema tradicional de abastecimiento de agua potable para lo cual se han evaluado las diferentes fuentes de recursos hídricos alternativos disponibles en el ámbito del proyecto Madrid Nuevo Norte evaluando su potencial utilidad para satisfacer las demandas futuras previstas se han identificado tres tipos de recursos presentes en el proyecto que son agua de lluvia o aguas pluviales por un lado aguas grises y aguas regeneradas se ha estimado como resultado del análisis que esta estrategia global de reutilización que ahora comentaré permitirá reducir en un 48% el consumo de agua potable reduciendo además el consumo energético en nuestras plantas de tratamiento y depuración entrando en las aguas pluviales el marco director en este marco director se ha determinado la poliometría de toda la zona de estudio con objeto de obtener los volúmenes de escorrentía superficial que se generarán en el interior del ámbito estudio que además contempla los efectos derivados del cambio climático sobre la poliometría de acuerdo con los criterios técnicos del canal de Isabel II el problema principal del agua de lluvia como fuente de recurso hídrico es su marcada estacionalidad con picos de producción entre los meses de primavera y otoño mientras que las necesidades hídricas para riego de zonas verdes se centran principalmente entre los meses comprendidos entre mayo y agosto debido a esta por tanto esta estacionalidad poliometría que experimenta Madrid cuyo aprovechamiento requeriría una inversión muy importante en infraestructuras de tratamiento y conservación el uso principal previsto para el agua de lluvia recogido dentro del ámbito es su infiltración para la recarga de acuífero del Madrid no obstante en el estudio se ha analizado también qué parcelas podrían gestionar los excedentes del agua de lluvia que no se van a infiltrar para el riego de parcela de modo que no tendrían que verterla en un futuro en la red de pluviales en relación a las aguas grises se ha determinado el volumen potencial de aguas grises susceptible de ser utilizado principalmente será la procedente de duchas y grifos lavamanos en el planteamiento del trabajo se plantea el aprovechamiento del 100% de las aguas grises producidas en parcelas para lo cual se ha analizado qué infraestructuras deben incluir los edificios para el reaprovechamiento de estas aguas garantizando el nivel de tratamiento adecuado que nos permita utilizar estas aguas para usos como el riego de las zonas verdes dentro de la parcela y la recarga de cisternas el agua gris tiene un potencial enorme como recurso hídrico puesto que la generación es muy alta y además continua de todo el año puesto que no depende de la variabilidad del clima vemos aquí en la gráfica precisamente la producción mensual el resultado del análisis de la producción mensual de aguas grises por cada ámbito por cada ámbito anual por meses se ven las gráficas las barras corresponden a los meses agrupadas por ámbitos lo que en su conjunto generaría un volumen potencial de 2,65 hectómetros cúbicos al año que permitiría cubrir el 35% de la demanda de agua previsto en las parcelas por último luego ya para concluir el nuevo entorno urbano de Madrid Nuevo Norte también contará con una nueva red de agua regenerada prevista para la limpieza viaria y para regar las cerca de 40 hectáreas de zonas verdes que se van a construir en el proyecto esta red se conectará a la red existente que estará alimentada desde la depuradora de rejas la conexión al ámbito se realizará en el depósito existente de Monte Carmelo incorporará un nuevo grupo de presión y alimentará un depósito de regulación dentro del ámbito construido en el ámbito en la zona intermedia donde se ve ahí la imagen desde el que partirá la red de transporte interior hasta los puntos de riego que contempla alrededor de 35 kilómetros de nuevas canalizaciones en el marco director se han analizado soluciones que nos permitan mejorar aún más la eficiencia del sistema posibilitando el empleo de esta red en el ámbito también del uso privado para poder dotarle de este uso será necesario incorporar sistemas de tratamiento locales dentro del proyecto que nos permitan dar al agua regenerada la calidad requerida siempre teniendo puesta la vista en no comprometer la disponibilidad de este agua de este recurso en otras zonas de Madrid en este sentido la propuesta global de recursos hídricos alternativos del proyecto permitirá reducir enormemente la demanda que le vamos a exigir de este agua regenerada hasta un 35% asegurando en cualquier caso la capacidad de abastecimiento de la red actual y siempre teniendo en cuenta el objetivo que es el de reducir la huella hídrica del desarrollo y el consumo de agua potable únicamente ya cerrar mi intervención indicando que somos conscientes de los retos tanto técnicos normativos y de gestión a los que nos enfrentamos de estas soluciones que hemos visto para lo cual venimos ya trabajando desde hace intensamente desde hace varios meses con los diferentes organismos implicados para hacer realidad el objetivo y la meta que se propone este proyecto así que muchas gracias a todos gracias Ricardo me quedo y apunto esta última cuestión que ha suscitado es que y es un lugar común en muchas de las temáticas que para el pleno desarrollo de muchas de esas soluciones encontramos barreras normativas o barreras incluso legales para la implantación de estas soluciones este tema de la calidad del agua exigida para la reutilización de las aguas regeneradas en este caso en el ámbito privado pues es una barrera bien conocida en el sector y será uno de los retos que tendremos que trabajar y para el cual evidentemente tendremos que contar con la colaboración con las con las administraciones que son realmente las competentes para regularlo y a continuación vamos a cambiar a un aspecto de la sostenibilidad distinto nos vamos a centrar en el aspecto quizá más social de la variable sostenibilidad y con Sara Muñoz que es la la coordinadora de planeamiento y gestión urbanística en DCN pues vamos a conocer que nos plantea el proyecto en materia de accesibilidad universal que creemos que es algo que no podemos olvidar dentro de esta estrategia global gracias Sara muchas gracias Jorge bueno lo primero agradeceros a todos vuestra asistencia yo os voy a presentar el marco director de accesibilidad como bien nos ha dicho Jorge en el que ha participado ACCEPLAN en la elaboración bueno el marco director de accesibilidad encaja en la estrategia de Madrid Nuevo Norte por su relación directa con la sostenibilidad social y la concepción de la ciudad inclusiva pero además de la sostenibilidad social también está muy vinculado a la sostenibilidad económica y ambiental ya que la accesibilidad favorece el acceso al empleo reduce los costes y recursos al minimizar la necesidad de llevar a cabo adaptaciones en un futuro influye también en la movilidad fomenta los trayectos a pie con la reducción de tráfico que ello conlleva por lo que se puede decir que la accesibilidad cuenta con el potencial de contribuir a la sostenibilidad urbana en el global el marco director se basa en una nueva concepción de accesibilidad universal a la que hemos denominado accesibilidad universal ampliada en la que a las necesidades de las personas con discapacidad se incorporan criterios para la inclusión de género e infancia y se adoptan tres premisas diferentes la primera el diseño universal frente a la supresión de barreras un diseño adecuado desde el origen no generará barreras que deban suprimirse en un futuro la cadena de accesibilidad que garantiza un modelo de movilidad conexión y accesibilidad entre las distintas actividades desarrolladas en el entorno urbano de manera que no basta con que cada elemento o cada ámbito de la ciudad sea accesible sino que la conexión entre ellos también debe también debe de serlo y por último el itinerario peatonal accesible como elemento estructurante que genera esta movilidad y al que hay que prestar especial atención en los puntos en los nodos en los puntos de conexión con otros tipos de tráfico en la ciudad la elaboración del marco parte de una base técnica que se alimenta de la normativa existente los requisitos para la certificación un estudio que se ha llevado a cabo también en el propio marco de buenas prácticas en el que además se analiza el potencial aplicación en Madrid Nuevo Norte y además la extensa experiencia del equipo consultor que se ha encargado de la elaboración del marco con esta base técnica se llega a unos resultados yo en esta presentación me voy a centrar en las bases de requisitos y parámetros y en las propuestas de configuración específicas que configuran lo que nosotros llamamos el programa de necesidades en materia de accesibilidad que se va a incorporar en los proyectos de urbanización y además también haré unos apuntes sobre las mejoras en tecnologías de la información y la comunicación la base de requisitos y parámetros establece prescripciones dirigidas a dar respuesta a necesidades concretas vinculadas al espacio urbano y que garantizan esa continuidad en la cadena de accesibilidad que comentábamos al principio y que son orientarse comunicarse circular acceder permanecer y utilizar y se establecen pues para los principales ámbitos urbanos y elementos pues como pueden ser el IPA el itinerario peatonal accesible pavimentos aceras rampas elementos de mobiliario urbano plazas y jardines etcétera estos requisitos se concretan en fichas específicas para tipología de ámbito o elemento urbano incluyen pues el icono de la cadena de accesibilidad a la que pertenecen una imagen un texto explicativo y unos parámetros que agrupamos en tres en tres rangos aquellos que son obligatorios porque es cumplimiento de normativa los que son necesarios para certificación BRIM no LIT y aquellos que consideramos recomendables que se basan en las buenas prácticas y que que consideran altamente recomendables para la mejora de la accesibilidad este es un ejemplo de parámetros de ficha para aceras de más de cinco metros este es otro ejemplo de parques infantiles en este caso concreto podemos ver que por ejemplo la normativa se limita a criterios de accesibilidad al recinto y simplemente dice que habrá algún elemento accesible nosotros lo que hacemos es establecer una cuantía mínima de elementos accesibles y cómo tienen que ser estos elementos junto a las bases de requisitos el marco director también recoge una serie de recomendaciones a tener en cuenta en el diseño urbano del espacio urbano precisamente para lograr esa accesibilidad universal para ello se analiza la relación de Madrid Nuevo Norte con los barrios colindantes la distribución de los usos la relación entre usos públicos y privados se concretan los centros atractores y se identifican aquellas zonas a las que se considera que hay que prestar mayor atención y se dan una serie de recomendaciones por ejemplo en relación a las zonas verdes lineales se señala la necesidad de pensar también en las conexiones transversales accesibles con la ciudad existente y la proyección de áreas estanciales a distancias regulares que den un ritmo y que un poco ayuden a orientarse en el espacio y a tener esa sensación de control en el parque central además de estas condiciones transversales se presta atención a la zona de contacto con la calle Bambú que es una zona verde lineal en la que hay desniveles aconsejando la accesibilidad vertical para desniveles superiores a 6 metros también se llama la atención sobre la continuidad entre las dos partes que constituyen en el gran parque central para evitar una disgregación de espacios excesiva y también el contacto con el límite de cerramientos para tener una concepción del espacio que contribuyan a esa percepción de seguridad en el caso del intercambiador de Chamartín se centra la atención a la accesibilidad cognitiva tener una claridad y una comprensibilidad del espacio fomentar la información las referencias táctiles monos y demás estas prescripciones son extensibles al resto de nodos de transportes que hay en Madrid Nuevo Norte en el nivel inferior de Foxa sobre todo se llama la atención sobre la evacuación de personas con discapacidad de las salidas de emergencia y en el caso de los puentes y pasarelas se abarcan dos aspectos por un lado la necesidad de dotar de actividad estas pasarelas de incluir disparidad de usos y también zonas estanciales y por otro lado reducir la longitud de los recorridos aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que el punto de contacto entre las pasarelas la cota de las pasarelas y la cota de las tablas presenta desniveles importantes en algunas ocasiones con lo cual a la propia longitud de la pasarela hay que incluirle la longitud de la rampa necesaria para este desnivel esto conlleva en muchas ocasiones recorridos demasiado extensos por lo que se proponen soluciones mecánicas para salvar estos desniveles que podrían reducir hasta 200 metros estos recorridos además de las recomendaciones se incluye también un análisis de las distintas secciones viarias que se incluyen en el documento de planamiento y para el caso concreto de Agustín de Foxa se hace una alternativa en el que se propone trasladar el área ajardinada separando el carril bici del tráfico rodado que permite habilitar una zona de espera entre ambos entre ambos tránsitos crear un IPA de acceso a las paradas de autobús en el cantero central y ubicar los elementos de mobiliario urbano en el área opuesta a la fachada para precisamente poner en esta franja el itinerario pedatonal accesible además de las bases de requisitos y las recomendaciones que hemos visto también se ha llevado a cabo un análisis de buenas prácticas relacionadas con los usos de tecnologías y productos de ciudad inteligente y se ha clasificado en función de su nivel de recomendación se les ha dado un valor de 0 a 5 siendo considerando que es a partir del 3 cuando pueden considerarse como recomendables el 3 correspondería a las soluciones que aportan algún beneficio diferencial para personas con un determinado tipo de discapacidad y el 5 aquellas que se consideran que son beneficiosas para todas las personas con discapacidad como se puede ver a esta última categoría pertenecen las tecnologías y sistemas para aumentar la seguridad de los pasos de peatones como balizas sonoras o este tipo de soluciones aunque el contenido del marco director es principalmente técnico es evidente que la accesibilidad cuenta con un importante componente social que también hemos incorporado en el marco director a través de un proceso de participación de los colectivos afectados para ello la estrategia parte de unos objetivos orientados principalmente a la obtención de información sobre la percepción del entorno y necesidades de los colectivos de interés para lo que se programaron una serie de actividades estas actividades debido a la situación de pandemia no se pudieron desarrollar de manera plena aún así sí que se hicieron entrevistas encuestas y focus group de los que permitieron por un lado comprobar la coherencia entre las medidas que se implementan en el marco director y las necesidades de los colectivos y por otro lado identificar los principales aspectos sobre los que centrarse en el desarrollo de estas por ejemplo se centran en temas de diseño urbano de la localización de los elementos urbanos el uso de las tecnologías en las ciudades la seguridad frente a otros tipos de transporte blando aseos públicos parques infantiles accesibles y la accesibilidad durante las obras por último y siendo conscientes de la importancia de la correcta ejecución de las medidas y recomendaciones previstas en el marco se incluye en la estrategia una implementación que garantice la consecución de los objetivos fijados se diferencian los distintos ámbitos de actuación o de ejecuación del proyecto global de Madrid Nuevo Norte y se proponen una serie de acciones dirigidas al seguimiento y evaluación de las soluciones que se van implementando así como la certificación continuar con el proceso de participación con los colectivos de interés y difundir los objetivos los resultados obtenidos participando en esa concienciación que aún requiere la accesibilidad universal con todo ello se pretende garantizar el éxito del objetivo fijado en la consecución de una ciudad plenamente accesible y utilizable por todos sus usuarios tanto en el presente como en el futuro muchas gracias gracias Sara tu intervención me hace bueno querer resaltar otro aspecto importante en el proyecto y que creo que se ha cuidado muchísimo desde ECN que es el el tema de la participación de los vecinos y de los colectivos en todo el proceso ha sido una constante durante la colaboración con el ayuntamiento de la fase de planeamiento y de hecho 10CN tiene un área de compromiso social específicamente dedicada a esta transparencia y a esta interlocución con los vecinos con los colectivos de manera que aseguremos que sus necesidades se incorporan en el proyecto la última presentación o ponencia va a versar sobre el diseño urbano en concreto el trabajo que se lanzó dentro de este esquema de marcos directores habla del diseño del espacio público y paisaje urbano y es un trabajo que es quizás el más transversal de todos puesto que tiene que incorporar las soluciones que cada uno de los estudios sectoriales va proponiendo en un diseño de la ciudad que es el que vamos a finalmente a percibir esta presentación del trabajo y de los objetivos la va a realizar Mariola Merino que es la responsable de gestión de diseño de DCN acompañado de Flavio Tejada director en Arup que ha participado directamente en este trabajo en un equipo junto con Balmory y con Peli Clark Peli Architects que son los que han desarrollado el trabajo concreto pero Flavio también ha tenido una labor muy activa durante todo el proceso de acompañamiento al planeamiento y en particular en el desarrollo de esos marcos de sostenibilidad de esas estrategias y planes de acción que son los que nos han permitido llegar a este punto hoy pues os pido la palabra bueno pues vamos a terminar esta primera sesión hablando de diseño urbano y lo primero de todo es plantearnos por qué Madrid Nuevo Norte necesita un marco de director de diseño de espacio público y paisaje urbano bueno pues decimos que Madrid Nuevo Norte es un proyecto que va a transformar Madrid es un proyecto vivo un proyecto que evoluciona con las transformaciones de la sociedad y además es un proyecto que está abierto a la innovación y también abierto a la participación ciudadana y sobre todo es un proyecto de colaboración y de cocreación de cocreación entre administraciones entre el promotor los ciudadanos y todos los profesionales que van a volcar su conocimiento en el proyecto por tanto no es un proyecto de autor no es un proyecto de un lienzo en blanco donde un artista vuelque su obra se trata de un proyecto que responde a las necesidades de su entorno que sí que busca la imagen global la identidad pero atendiendo al carácter local de los barrios que lo rodean los barrios encuentran en Madrid Nuevo Norte la posibilidad de expandirse de crecer y a su vez le impregnan con sus costumbres con su cultura con su carácter y además de todas estas ideas tenemos que integrar los parámetros que estamos transcribiendo a los proyectos de urbanización desde todos los marcos directores los marcos sectoriales como decía Miguel con los residuos con también con la gestión del agua accesibilidad y el resto de marcos sectoriales va a ser a través del diseño donde se va a materializar donde se va a hacer realidad en las calles en las plazas en los parques donde los ciudadanos van a poder disfrutar Madrid Nuevo Norte y por eso hemos hecho este marco director donde recogemos todos estos criterios y donde recogemos todas estas prescripciones para el equipo como decía Jorge hemos hecho un concurso un concurso internacional donde invitamos diferentes nacionalidades diferentes disciplinas y buscábamos un equilibrio entre el diseño entre justificar ese diseño con modelos de habitabilidad y confort y también que fueran capaces de tramitarlo de llevarlo a tierra y el equipo que mejor respondió a esta metodología fue el equipo formado por los paisajistas Balmory el equipo de arquitectura PCPA y la ingeniería de Arup y por eso Flavio Tejada está aquí con nosotros en representación del equipo y Flavio cuéntanos por favor cuáles son esos principios rectores en los que se fundamenta el marco director Muchas gracias Mariola Uno de los mayores retos que tenemos a la hora de afrontar el paisaje y sobre todo el paisaje en el siglo XXI de una ciudad con el nivel de ambición de todo lo que nos habéis estado comentando es la necesidad de crear una metodología específica no existe un manual de la construcción de la conformación del paisaje y más aún cómo constituir un marco de paisaje sin diseñarlo porque nosotros no pretendemos ser prescriptivos no pretendemos imponer un diseño lo que estamos intentando trabajar es en crear un marco que fomente la creatividad de aquellos que van a afrontar el reto de diseñar las diversas áreas de planeamiento las diversas áreas de paisaje y para ello hemos tenido que ir integrando un cúmulo de vectores de condicionantes de factores os hemos querido reflejar en esta imagen los 10 elementos que hemos intentado crear a partir de una metodología específica constituida única y exclusivamente para dar respuestas a este reto los objetivos estratégicos los ha expuesto muy bien Mariola y era un poco el apunto de la premisa de partida el aspecto fundamental los retos el marco tiene que afrontar una realidad física y esa realidad física yo creo que Miguel la ha estado explicando la complejidad de este ámbito la parte que se encuentra en suelo de regeneración la parte que se encuentra sobre cubrimientos de vías los desniveles como bien ha explicado Sara la complejidad de integrar los aspectos de drenaje estamos sobre un espacio que en el fondo somos cabecera de una cuenca tenemos un conjunto de factores que nos ha ido condicionando tenemos un marco regulatorio que ahí la verdad es que ha sido fundamental el apoyo del resto de marcos para acabar de comprender la cantidad de normativas que convergen en un solo espacio en un solo espacio físico y ser capaces de integrar una solución que fuera capaz de dar respuesta al entramado normativo que nos encontramos la coordinación con marcos yo creo que ha bastado las tres presentaciones previas que probablemente son las que más impacto han tenido hay otros marcos evidentemente que los hemos tenido que integrar pero accesibilidad y paisaje es lo mismo drenaje y paisaje veréis nuestras proporciones son lo mismo y por supuesto la reutilización de la circularidad como un elemento fundamental en el modo en el que conceptualizamos es un paisaje en el siglo XXI una ciudad europea que pretende ser líderes crítico veremos en las dos siguientes habitabilidad y confort y cambio climático las veremos a lo largo de la presentación por lo cual no me voy a extender y el elemento con los OBS yo creo que se ha comentado justo al principio de las presentaciones pero un elemento que para nosotros ha supuesto un aliciente y yo diría que no ha sido un problema yo diría que no para nosotros el tener que ir acompasando el diseño del marco con los criterios de certificación creo que ha sido una oportunidad y así lo hemos comprendido y hemos intentado comprender por qué los organismos nos están imponiendo un conjunto de certificaciones de créditos y cómo los mismos podrían tener un vuelco sobre un marco de paisaje y dos elementos fundamentales no se puede entender el paisaje en el siglo XXI y más en un momento en el que el sector público está sufriendo un cierto nivel de restricción en la capacidad de inversión sin comprender qué significa el paisaje desde una lógica económica y desde una lógica del mantenimiento de la operación de hecho veo algunas de las personas en el público que han participado en este conjunto de debates porque aunque lo hablamos en primera persona del plural también ha sido como bien ha dicho Mariel un ejercicio de co-creación en el que las administraciones han participado en el que el resto de marcos han participado y lo que veis es el resultado de un conjunto de trabajo de muchísimos técnicos Bueno, vamos a analizar el paisaje y sus valores desde distintos puntos de vista el paisaje como regenerador medioambiental y como a través de Madrid Nuevo Norte podemos introducir los beneficios ecosistemáticos de la cuenca alta del Manzanares Madrid Nuevo Norte hace de conector entre la cuenca alta del Manzanares y la ciudad de Madrid a través de su eje ambiental que lo vertebra Norte-Sur conecta el Monte del Pardo cruzando la Castellana por el cubrimiento y conectando con los parques del Noroeste el Parque del Norte el Parque de la Ventilla el Barrio del Pilar la Desta de la Villa Puerta de Rillerro y conectando de nuevo con el Monte del Pardo es así que integrado con el bosque metropolitano y con el arco verde conseguimos introducir la biodiversidad de la cuenca alta del Manzanares dentro de Madrid incluso dentro del anillo del AIME-30 desde la cuenca alta del Manzanares hasta el corazón de Madrid ¿y cómo lo hacemos? bueno este eje ambiental que está vertebrando Norte-Sur analizamos tres áreas diferentes el área al norte el área de Nuestra Señora de Valverde donde se desdibuja el límite de la ciudad actual que ahora mismo está dando la espalda a unos terrenos unos descampados a través del paisaje tenemos la oportunidad de regenerar estos terrenos y transformarlos en el eje ambiental que van a contagiar su carácter a los barrios existentes también otro punto interesante es el puente el puente de Legendre donde el eje ambiental debe cruzar la M30 y penetrar en Madrid para conseguir que se produzca que el eje ambiental cierre el ciclo y funcione trayendo la biodiversidad de la cuenca alta del Manzanares por tanto transformamos esta infraestructura existente en un ecopuente y por último al sur de la M30 el parque de Legendre que conectando con la colonia de San Cristóbal y el cubrimiento de la Castellana se conecta con los parques del noroeste este parque ahora mismo es una calle como vemos una calle rectilínea donde el coche es el protagonista y prácticamente es el único habitante y proponemos transformarlo en un parque donde el viario es una calle sinuosa serpenteante que reduce amortigua la velocidad y el ruido de los coches en favor del espacio público cediéndole al peatón que se apropia de la calle y recupera la calle el aspecto del parque la imagen que proponemos para este parque como vemos el vehículo ha sido absolutamente relegado y el protagonista el que activa la calle el que se apropia de la ciudad y del espacio público es el peatón no solamente el peatón también la naturalización de la ciudad y la vegetación que hemos conseguido traer desde la cuenca alta del Manzanares pero para que esto ocurra es necesario cruzar la M30 que actualmente tiene un puente por el que solo pasan vehículos y se propone la transformación de esta infraestructura siendo conscientes de los retos técnicos que implica pero está en importante que la naturaleza pueda cruzar la M30 que se propone la ampliación del puente con dos anexos con sustrato suficiente para que crezca la vegetación propuesta y el vehículo continúa siendo relegado aunque el proyecto y lo conocemos todos y por la forma y los diagramas que hemos ido viendo tiene una connotación claramente lineal la realidad es que una de las mayores virtudes que puede desplegar el marco de paisaje es ser capaces de vertebrar comunidades que están al este y al oeste de Madrid a día de hoy segregadas y el marco de paisaje trabaja en esa clave que para nosotros es una de las claves fundamentales que es comprender cómo la conectividad este o este es el vector fundamental de toda la estrategia de paisaje probablemente esta imagen es de las que mejor lo refleja en el que podemos observar lo que veis en el tramo central es el tramo de la castellana el área de cubrimiento que se propone por parte ya no forma parte en sí mismo del proyecto de Madrid y Nuevo Norte sino de el Ayuntamiento de Madrid hizo una propuesta de soterrar ese último tramo y conectar justo lo que estábamos comentando todos los parques que se encuentran al oeste de la castellana conectarlos con el gran parque central y aquí probablemente se puede leer lo que nos estaba haciendo el recorrido virtual Mariola de ese eje ambiental que veis cómo conecta realmente desde el pardo y tal vez eso sí que el marco de paisaje lo ha descubierto es un ejercicio a través de los talleres de trabajo darnos cuenta que el eje de gravedad del paisaje era el eje ambiental y salir un poco del ámbito de planeamiento y empezar a comprender cómo ese eje realmente va a ser el punto de encuentro de las diversas comunidades un elemento fundamental del paisaje y el paisaje contemporáneo es ser capaces en la misma plataforma la calle más ancha que tenemos mide 40 metros en Madrid-Novo Norte lo cual da un orden de magnitud que queremos un espacio compacto un espacio vibrante un espacio con intensidad urbana y para ser capaces de estructurar teníamos que ser capaces de redistribuir la plataforma viaria la plataforma entre fachadas distribuirla para los diversos modos nos han comentado Sara los aspectos relativos a la accesibilidad en este elemento y nosotros hemos estado trabajando especialmente en cómo integrar en una jerarquía muy marcada de prioridades en la que el transporte público y la accesibilidad de las personas a nivel peatonal y a nivel ciclista es prioritario y después ser capaces de integrar el sistema de transporte privado a nivel de calle a cota de urbanización con un cierto nivel de templado estamos intentando que el tráfico sea compatible con los modelos emergentes los modelos de velocidades de 30 km por hora si bien tenemos una capacidad de acceso como podéis observar en este caso en el nivel menos uno de Fox A una capacidad de acceso a el nivel de logístico al nivel de aparcamientos de una cierta capacidad si podemos pasar por favor con qué objetivo con un objetivo y a lo mejor este puede ser uno de los motivos del paisaje del marco de paisaje que es recuperar la calle tenemos una cultura urbana mediterránea nosotros nuestra vida se produce en las calles necesitamos recuperar el espacio común que es ese agora en el que todos podemos disfrutar y realmente Madrid y Nuevo Norte trabajan estas plataformas de calle en las que uno de los elementos fundamentales como os comentamos es el transporte público está integrado dentro de la zona peatonal es compatible con su desarrollo el sistema de transporte ciclista pero principalmente es aceras en las que haya interacción social estamos buscando una connotación muy social al modelo urbano de hecho como veis hay una correlación también con los edificios hay una serie de lógicas en las que el espacio público y el espacio privado de acceso público también se diseñan del mismo modo y esto es un poco la imagen que queremos reflejar esta es la calle Agustín de Foxa es la calle principal que vertebra Norte-Sur al oeste de la actuación al este sería la calle Anteno-Cabezón y aquí podéis observar como todos los modos se ponderan todos los modos de movilidad se ponderan como el sistema de drenaje sostenible que bien nos estaba explicando Ricardo que hemos estado trabajando con el equipo del marco de drenaje se integra y forma parte de un nuevo concepto tal vez un boulevard del siglo XXI un boulevard en el que el transporte público tiene el mismo peso que el vehículo privado un sistema en el que los peatones y la accesibilidad y los itinerarios peatonales forman parte de la connotación de la sección urbana desde el origen bueno y otro de los valores importantes del paisaje es el paisaje como patrimonio cultural que también lo abarcamos en Madrid-Nuevo Norte a través de su eje histórico pecuario que articula también Madrid-Nuevo Norte del norte al sur y cabe destacar el patrimonio histórico con las ermitas la ermita de San Roque en el parque de San Roque y también Nuestra Señora de Lourdes que son ermitas centenarias y el itinerario el itinerario pecuario que potencia el carácter de la calle de Antonio Cabezón que discurre en paralelo a las de vías también es importante el cruzar la brecha ferroviaria con la naturalización de la ciudad no solo que pertenezca a la zona oeste sino que cruce hacia las tablas con pasarelas y con ecopuentes con ecopasarelas y ecopuentes el carácter que tiene la calle de Antonio Cabezón es un carácter diferente un carácter agropecuario con una vegetación productiva en donde se integra como decía antes Ricardo Los Suts el jardín del agua en esta zanja que en términos paisajistas llamamos jaja que hace de separación con el espacio ferroviario esta calle lo interesante de esta calle es que va a ser la bienvenida la puerta de entrada a Madrid cuando venimos en tren lo primero que vemos desde el tren va a ser Antonio Cabezón ahora mismo la calle está separada del área ferroviaria por esta muralla de granito que es la que proponía Miguel utilizar esta piedra de granito para el paisajismo por ejemplo para el muro de contención al componer el jaja bueno es uno de los aspectos importantes también del paisaje es contribuir al patrimonio y formar parte del patrimonio cultural histórico de la ciudad en cuanto a los a las pasarelas que pueden cruzar hacia las tablas proponemos una ecopasarela que con un sustrato suficiente para el crecimiento de la vegetación sobre la que flota la plataforma de peatones y ciclistas y así poder también trasvasar la naturaleza al este de la ciudad estos ejes que hemos visto que vertebran norte-sur Madrid-Nuevo Norte se van graduando a través de sus barrios desde la zona más urbana de Chamartín hacia la zona más salvaje de Tres Olivos y esta gradación de especies adaptadas al clima actual y al clima futuro va a ser patente en el transcurso de estos barrios no solamente por la vegetación sino también por el tratamiento del carácter de los ejes Resulta complicado diseñar un diseño de paisaje basado en las personas en poner a las personas en el centro resulta complicado utilizando herramientas metodológicas que no sean capaces de anticipar la experiencia de las personas y para ello la verdad es que en el marco de paisaje hemos empleado probablemente las últimas tecnologías para anticipar aspectos relativos al confort o sea realmente sí que queremos poner a los habitantes a los usuarios a las personas que van a disfrutar de Madrid y Nuevo Norte ponerles en el centro en nuestra toma de decisiones y para ello hemos empleado como os comentaba algunas de las herramientas de soleamiento viento iluminación lo que vais a ver ahora son modelos paramétricos que hemos trabajado a partir de sistemas de inteligencia artificial combinando diversas diversas soluciones en las que no estamos analizando soluciones tipológicas lo que estamos analizando es dentro de la escala y la capacidad que tiene el planamiento urbanístico de analizar el impacto que tiene sobre el espacio público combinando en este caso podéis ver la combinación de dos factores hemos querido simplificar un poco el modelo por un lado las horas de soleamiento que tenemos en el espacio público en el espacio privado de acceso público y abajo lo que tenemos es en el nivel de ruido son los niveles de contaminación acústica que soporta una persona por lo tanto lo que estamos haciendo es prácticamente tallar el espacio público a partir del máximo nivel de confort de las personas lo hemos realizado para todos los ámbitos tanto para los ámbitos residenciales y terciarios al sur de calle 30 lo que estáis viendo ahora son justo las viviendas que dan al gran parque central y vais viendo cómo se va tallando estas oportunidades y lo que siempre estamos intentando es obtener de los 8.500 por ejemplo de confort a los 12.200 de espacio público todo esto está dentro del marco normativo dentro de la capacidad que tenemos por lo cual yo creo que va a ser uno de los ejercicios del cual hemos extraído muchísimas decisiones que nos han permitido analizarlo en detalle si continuamos pero qué clima estamos introduciendo y la realidad es que hemos intentado anticipar de hecho diversos marcos hemos tenido un debate muy intenso sobre qué escenario de cambio climático y realmente hemos tenido un trabajo de primero poner en común las fuentes y segundo ver cuál de ellos nos permitía a cada uno de nosotros el adoptar el escenario que realmente fuera más útil para nosotros nosotros hemos empleado este escenario a partir de la ciudad de Madrid hemos cogido un escenario del horizonte en el año 2050 hemos cogido el RCP el 8.5 y un percentil de calentamiento del 90 con todo este planteamiento hemos desarrollado una evolución hemos diseñado el escenario futuro climático con el que vamos a anticipar nuestro planteamiento para qué y fijaros esto sería en el verano actual esos son los niveles de confort que tendríamos actualmente con las temperaturas de hoy en esto es un ejercicio sobre una de las áreas más densas que es el área del distrito de negocio pero fijaros cuando proyectamos el cambio climático el nivel de desconfort que se está produciendo esto nos obliga a introducir sistemas activos sistemas pasivos para mejorar las percepciones de confort y ser probablemente uno de los primeros proyectos que incluya y perdonadme el anglicismo un climate change proof estamos anticipando nuestra capacidad de dar respuesta al cambio climático aparte de mitigarlo que por supuesto hay todo un conjunto de estrategias también ser capaces de anticipar muy en la línea con lo que sería la taxonomía europea bueno pues todo este contenido lo hemos recogido en un documento que llamamos el libro blanco de diseño urbano que tiene varios volúmenes se recoge el análisis la aplicación a las bases de diseño y también la implantación en él para traducir todo esto a los proyectos de urbanización organizamos en un formato fichas que tienen todos los capítulos que componen el paisaje y que le dan el carácter a los diferentes paisajes que hemos explicado estas fichas son unas 200 fichas que tienen resumido el contenido incluso perdón incluso aportando alternativas y van describiendo todos los elementos que componen la ciudad y por último la implantación en la que estamos como tenemos que trasladar todas estas ideas a los proyectos de urbanización sabemos la importancia de la coordinación que tenemos que tener entre el espacio público y las infraestructuras es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en Madrid Nuevo Norte y también la construcción de un paisaje que sea evolutivo un paisaje proceso el paisaje no se va a construir de un día para otro sino que hay que contar con el proceso de elaboración del paisaje también es importante estudiar las estrategias de conservación y mantenimiento porque de nada sirve un espacio público que no tienes capacidad de mantener y en el marco director hemos estudiado los espacios más singulares del proyecto como puede ser el parque central y también las estrategias de gestión y explotación para comenzar a apropiarnos de esos espacios para comenzar a generar ese sentimiento de pertenencia y orgullo de los ciudadanos de esos espacios públicos con actuaciones temporales y hasta aquí hemos llegado con el marco director y continuamos trabajando bueno muchísimas gracias a los ponentes ahora vamos a reservar un pequeño espacio para responder a algunas de las preguntas que habéis ido planteando a través del canal habilitado con el QR vamos a ver si nos da tiempo pero bueno yo creo que por lo menos una de cada marco si os parece Jorge a ver tenemos aquí una para residuos Miguel nos pregunta la audiencia cómo os vais a asegurar cómo se va a asegurar que realmente todo lo que habéis planteado aquí pues se va a llevar a cabo todo lo que hemos explicado en la estrategia de economía circular será prescripción desde el momento en el que se comienzan a licitar los proyectos en su redacción y luego continuarán en el proceso para la contratación de los trabajos de ejecución o sea nos aseguraremos a nivel contractual introduciendo las prescripciones de demolición selectiva y consumo prioritario de estos materiales en los primeros proyectos y luego contratos que los ejecuten muy bien Jorge no sé si quieres plantear alguna pregunta de las que han en relación con los temas de accesibilidad nos preguntan si poner en práctica esa accesibilidad universal supone un incremento de costes pues hombre en principio no tendría por qué porque la mayoría de las prescripciones se asumen desde el origen desde el propio diseño con lo cual no supone un sobrecoste a priori y además contribuyen a ahorrar costes en el futuro precisamente al evitar que tengan que adaptarse posteriormente en cuanto a cuestiones a lo mejor más vinculadas a las tecnologías o ascensores urbanos o demás que a lo mejor sí que es una carga puntual pues precisamente tienen este carácter puntual que en cualquier caso es un beneficio social que repercute en la calidad del ambiente y al final es la mejora urbana una reactivación del espacio y también de la economía muy bien muchas gracias Sara para paisaje Flavio Mariola bueno realmente es maravilloso lo que habéis presentado y también os dan la enhorabuena pero preguntan Madrid Nuevo Norte es un proyecto que conlleva muchas infraestructuras y muchas de ellas y muchas de ellas subterráneas ¿cómo se van a integrar? pues sí bueno es uno de los de los grandes retos que tenemos en Madrid Nuevo Norte y y hemos comenzado ya a trabajar en ello en esta coordinación de las infraestructuras que en algunos casos llevan a solapar varios niveles es importante empezar a coordinarlo desde desde una etapa temprana de diseño y y coordinar el metro la salida pues la salida del metro la salida de ventilación las rampas del menos uno el intercambiador un montón de infraestructuras que bueno en la siguiente sesión nos van nos van a nos van a explicar mejor pero desde luego hay que integrarlas ya desde desde esta etapa de diseño también estamos estudiando salidas por ejemplo de ventilación integradas en mobiliario pero es a través de la coordinación de todas las las infraestructuras junto con el espacio público las que van a resolverlo no sé si si tal vez uno de los elementos que yo creo que está sirviendo mucho para esa integración como me comenta Mariola es el hecho de que los tres equipos que hemos trabajado tanto Balmori como Peli como nosotros tenemos experiencia en integración de estos proyectos en otros entornos estamos basándonos en referencias construidas va desde Porta Nueva en Milán por ejemplo o en San Francisco el Transbay en el que hemos sido capaces de crear un paisaje al nivel de el que está digamos construido sobre tierra firme y no sobre infraestructuras y que somos capaces de replicar la misma calidad de paisaje evidentemente técnicamente es un reto es justo lo que estamos ahora mismo trabajando porque es cierto que es difícil encontrar un proyecto que tenga tal nivel de complejidad de infraestructuras pero yo creo que realmente las respuestas desde el paisaje en integración con las infraestructuras van a ser posibles innovadoras pero posibles Muchas gracias yo creo Jorge que nos queda tiempo para una pregunta antes de irnos al descanso para cumplir horario Sí bueno para Ricardo en relación con los temas de gestión del agua nos preguntan que si además de los SUTS de los sistemas urbanos de drenaje se está contemplando alguna medida adicional en el diseño para mejorar la eficiencia de los sistemas hídricos Sí quizás yo la intervención me he centrado principalmente en los SUTS y los sistemas para el reaprovechamiento de aguas pero ya en el propio proyecto se incorpora la definición de una morfología adaptada a la escorra a una morfología del terreno adaptada a una mejora de la gestión del agua además el proyecto incluye también la necesidad de incorporar dentro de las zonas verdes especies adaptadas al clima de Madrid de bajo consumo hídrico y el desarrollo de sistemas de riego inteligente introduciendo sensores y medidores automatizados aparte no solo en el espacio público sino también incluso en el ámbito de la edificación también ya se prevé la incorporación de sistemas para reducir el consumo de agua incluso marcando unos máximos por debajo de lo establecido en la ordenanza de gestión y uso suficiente del agua del Ayuntamiento de Madrid o sea que bastante amplio Muchísimas gracias a todos nos vamos ya a ir al descanso y nos volvemos a ver a las 12 menos cuarto pido disculpas pedimos disculpas nos hubiera encantado ofreceros un refrigerio pero por protocolo COVID no es posible así que lo sentimos en otra ocasión seguro que será y después de este descanso tendremos unos temas tan apasionantes o más como los que hemos presentado hasta ahora que van a ser la movilidad sostenible la estrategia de energía y como también Madrid Nuevo Norte ya está siendo un proyecto de demostración de cara a la Comisión Europea nos vemos entonces aquí a las 12 menos cuarto muchísimas gracias sin más preámbulo doy paso a Pablo Rodríguez sin mencionando que la movilidad no ha sido un marco director este concepto de marco director de estos trabajos que hemos desarrollado en estos últimos tiempos porque ha sido quizás el aspecto que se desarrolló con mayor énfasis en todo el proceso de planeamiento urbano lo que venimos a presentar aquí está prácticamente recogido en el documento de planeamiento de la modificación del plan general y esta estrategia ya tuvo un desarrollo en esa fase de planeamiento Pablo Buenas tardes muchas gracias por venir lo primero que quiero comentaros es por qué estamos aquí por qué este señor va a contar infraestructuras puentes túneles en un congreso de medio ambiente pues lo primero es que estamos impelidos a reducir las emisiones por multitud de normativas directrices de todas las administraciones públicas lo segundo es porque aproximadamente se estima que el transporte urbano exclusivamente el urbano representa un tercio de las emisiones y del consumo energético con la implicación que tiene a nivel medioambiental y otra cosa que seguro ha salido muchísimo aquí en Conama y es el crecimiento de las ciudades hay muchísimos datos de muchísimas estimaciones yo me voy a quedar con la foto instantánea del crecimiento de las ciudades la pendiente actual que es de 1,4 millones de urbanitas nuevos a la semana con estos tres ingredientes nos encontramos ahora a Madrid Nuevo Norte Madrid Nuevo Norte como habréis visto en los vídeos en las presentaciones es un ámbito de 300 hectáreas totalmente imbricado en la ciudad existente que completa la trama urbana y que colmata la ciudad en la corona norte con semejante ubicación con semejante tamaño y con la edificabilidad que ahora veremos y estos tres ingredientes que hemos dicho antes como comprenderéis tiene un impacto muy muy importante tanto en el consumo energético que veremos luego como en todo lo relativo a emisiones por lo tanto la movilidad creemos que es trascendental para estimar la afección del proyecto al medio ambiente para que entendáis la trascendencia de la movilidad en un proyecto como este os voy a dar solo unos datos como decía Jorge de la MPG exclusivamente en temas de movilidad solo movilidad transporte público tráfico etcétera han informado 11 organismos públicos de las tres administraciones 14 informes sectoriales en todo el proceso de información pública y la MPG incluye 15 anexos o estudios técnicos o anteproyectos directamente relacionados con la movilidad esto nos hace hacernos una idea de la importancia y magnitud de la movilidad en un proyecto como este lo primero y más importante yo creo es el que Madrid es lo que llaman un TOD es un diseño orientado al transporte en este plano que veis aquí de color este es un plano típico de planeamiento vemos las edificabilidades sabéis que son aproximadamente 2,7 millones de metros cuadrados edificables repartidos en cuatro ámbitos creo que quizá el principal pilar del urbanismo sostenible para ámbitos de regeneración urbana para ámbitos ubicados en el centro de las ciudades es la densidad ¿por qué? porque permite que haya transporte público hay masa suficiente para que haya transporte público en este sentido el Madrid de la Norte cumple con ese requisito primordial del desarrollo urbano sostenible y otro aspecto muy importante es la mezcla de usos ahí si veis los colorines el rosa es terciario el amarillo es residencial el verde es zona verde y el azul son equipamientos públicos como veis es un amalgama un tutti frutti absoluto ¿qué supone esto? vamos a ver todos tenemos necesidades de accesibilidad es decir tenemos que ir a trabajar tenemos que llevar a los niños al colegio tenemos que ir al supermercado tenemos que ir al gimnasio etcétera lo que permite esta densidad esta mezcla de usos es no es eliminar las necesidades de accesibilidad es reducir las necesidades de movilidad es decir que yo pueda ir a trabajar en transporte público que yo pueda llevar al niño andando que pueda ir en bicicleta al gimnasio etcétera etcétera es como decía Flavio recuperar la calle para el ciudadano es poner en valor la proximidad como valor urbano muy bien este llamamos este diseño orientado al transporte público en nuestro proyecto pues tiene una ventaja y es la ubicación esto nos permite que el transporte público y esta conectividad que estamos hablando se manifieste o nos dé viabilidad desde todas las escalas la nacional como luego veremos por la estación de Chamartín la regional y también la metropolitana y la local ¿vale? ¿de acuerdo? además como veremos más adelante además de esta múltiples opciones de transporte público tenemos una ventaja que es la intermodalidad es decir los modos estarán conectados entre sí facilitando flexibilidad para elegir uno u otro ¿vale? y muy importante como también se ha mencionado su integración en todo el diseño y en la trama urbana tanto del nuevo desarrollo como de los barrios colinantes ¿vale? la red diaria la red diaria también está digamos diseñada en base a esta distribución de usos está también diseñada en base a estos modos de transporte de manera que digamos en general todo el conjunto del proyecto pilota sobre estos ejes ¿vale? el ámbito como sabéis es muy alargado son casi 5 kilómetros es muy estrecho muy lineal pero representan en la actualidad pues lógicamente una barrera ¿no? en cuanto a viario y accesibilidad fijaos como el el hecho de urbanizar esta zona de la ciudad permite una diversificación de accesos actualmente pues tú entras solo por el Nudo Norte o entras solo por la M40 esta red diaria permite multitud de accesos tanto al norte como al sur de Fuencarral desde el este del norte del sur eso permite con la autorregulación que tiene el tráfico disminuir muchísimo los problemas de congestión que en la actualidad sufre la la corona ¿vale? tenemos en total 7 nuevas conexiones viarias o peatonales este o este y 3 nuevas conexiones viarias norte y sur los puentes que ha comentado antes Mariola ¿vale? también estas viarias ahora lo veremos un poquito más en detalle están muy jerarquizados es decir ordenados donde va el transporte público donde van los autobuses donde va el metro donde van los coches etcétera ¿vale? y como complemento de esto se refuerzan las principales infraestructuras existentes que luego veremos el famoso nudo norte o nudo de de Fuencarral ¿vale? de acuerdo como complemento de toda esta apuesta de por las el transporte público por las infraestructuras por los viarios etcétera hay un elemento si me permitís exclusivo o innovador en Madrid de Monorte que es desincentivar el vehículo privado y esto lo hemos hecho mediante la reducción de plazas de aparcamiento ¿vale? está perfectamente justificado en la MPG lo que hemos hecho es buscar referencias internacionales de casos similares hemos ido a distritos financieros por toda Europa y efectivamente no tienen los ratios de aparcamiento que maneja en estos momentos la ciudad de Madrid ¿vale? entonces en el caso del CBD el que actualmente es la normativa indica 1,5 plazas mínimas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables nosotros lo hemos limitado a 0,5 plazas máximo ¿vale? ¿de acuerdo? además lo que se ha hecho es una un análisis exhaustivo de cuál puede ser la evolución de la implantación del vehículo eléctrico para tenerlo también presente en el proyecto ¿vale? hay distintos escenarios porque todavía está esto un poco lógicamente en evolución pero incluyendo hemos se ha llegado hasta un 40% de implantación de vehículo eléctrico en 2050 en los análisis ¿vale? transporte público ¿vale? y movilidad blanda ahora vamos a contar toda la oferta que es amplia transporte público pero no es solo transporte público cuando hablamos de movilidad blanda también vamos a hablar de la red ciclista y vamos a hablar de toda la red peatonal como decíamos antes queremos que la gente cuando pueda pues vaya andando o vaya en bici y cuando coja el transporte público pueda elegir un modo u otro y le salga rentable es decir le cueste menos en tiempo que ir en coche estos son los tres grandes pilares de la movilidad sostenible en Madrid y Nuevo Norte ¿vale? lo primero es como la malla urbana en esos todos esos viarios y ejes longitudinales y travesales que hemos hemos visto ¿vale? aquí se ha distinguido entre lo que denominamos la trama urbana un poquito más convencional y la trama ambiental como decíamos antes este proyecto históricamente se llamó prolongación de la casillana nosotros creemos que prolongamos también la castellana pero es una prolongación de un eje verde es un corredor ambiental que conecta como hemos dicho con los parques del norte de la ciudad ¿vale? y luego además pues los recorridos peatonales y ciclistas que se integran en esa trama urbana ¿vale? esta es una sección transversal del ámbito ¿vale? a la izquierda tenemos el lado oeste y a la derecha tenemos el lado oeste en verde veis ese eje ambiental esa castellana verde ¿de acuerdo? en el eje central es la prolongación de Agustín de Foxá es la principal sección viaria del proyecto tiene solo 40 metros es una sección muy contenida una especie de serrano ¿de acuerdo? ahí ahora veremos es donde circula el metro el bus de uso prioritario y otra serie de infraestructuras ¿vale? es decir ese eje donde principalmente discurrirá el transporte público y luego ya Antonio Cabezón que es la que está situada más al este es donde digamos la calle más convencional con la movilidad privada y los accesos a las estaciones de cercanías ¿vale? y en cuanto a la movilidad blanda es decir la red peatonal y ciclista fijaos en rojo la red ciclista hay hasta 13 kilómetros de red ciclista pero lo más importante no es la cantidad sino la calidad esta red ciclista está diseñada para conectarse con toda la red ciclista tanto ejecutada en la actualidad en Madrid como proyectada por ejemplo sabéis el primer tramo que se va a hacer ahora en Castellana de reciclista pues ahí veis la conexión también está conectada con el anillo verde que pasa por la actualidad que cruza el ámbito y también está conectada o estará conectada con el anillo el carril ciclista de Colminar ¿vale? en esa conexión verde del norte y luego la red peatonal la tenéis ahí y fijaos como la red peatonal se integra perfectamente con toda esa malla verde unos 400 mil metros cuadrados de zona verde ¿vale? el transporte público ¿vale? el transporte público lo que pretende como hemos dicho es que todo el mundo pueda pueda incluso deba acceder a él entonces en ese sentido a través de ese eje estructurante norte-sur de Agustín de Foxa fijaos ahí cómo se ha dispuesto todos los distintos modos de transporte público ¿vale? ¿qué tenemos? tenemos una nueva línea de metro partida de la asociación existente de Chamartín tendrá luego una parada en el centro de negocios y dos paradas en en Fuencarral ¿vale? discurrirá por el eje de Agustín de Foxa ¿qué más tenemos? tenemos un bus de uso prioritario en ese mismo eje que complementa al metro y que podrá estar disponible desde el minuto uno en que esté la hecha la urbanización es decir si el metro tardase más en ponerse en servicio habría transporte público desde el primer minuto y luego tenemos la red ferroviaria sabéis que ahora está Chamartín que tiene alta velocidad de cercanías además en el norte tendremos dos estaciones de cercanías con toda esta red lo que se consigue ahí veis un mapa de proximidad a estos modos de transporte es que el 95% de las parcelas está a menos de 10 minutos no estamos hablando de 10 minutos andando de cualquier modo de transporte público ¿vale? además por la configuración del ámbito esto si veis las manchas se extiende perfectamente a los barrios limítrofes Fuencarral Begoña Las Tablas etcétera mejorando las condiciones de estos ejes ¿vale? queremos hacer también una mención de la estación de Chamartín la estación de Chamartín no solo es el origen el germen de este proyecto sino que es el epicentro de la movilidad ¿vale? sabéis que la estación de Chamartín es antigua está pendiente de remodelación hay ahora mismo un concurso internacional que se está poniendo en marcha para remodelarla y lo único es que no se remodela solo la estación se remodela la estación y todos los haces de vías que no solo tienen el problema del ancho ibérico frente al ancho internacional sino que también son más o menos de la época que la estación de Chamartín desde los años 70 ¿vale? con esta ambiciosa remodelación que están haciendo las entidades ferroviarias se va a permitir conectar Chamartín y Atocha de manera que se va a tener un único sistema de alta velocidad para toda España que ahora está un poco digamos partido entre el norte de Chamartín y sur la estación crecerá de 21 a 31 vías y el potencial permite pasar de unos 89 trenes a la actualidad a 200 en el año 2040 ¿vale? ¿de acuerdo? este es otro mapa de accesibilidad está realizado con el sistema de información geográfica y muestra en la situación actual en 2020 el potencial de acceso en transporte público a la estación de Chamartín ¿vale? el eje horizontal es en minutos y el vertical es población fijaos que en 60 minutos que es más o menos el límite establecido a partir del cual la gente empieza a coger el coche tenemos 4,8 millones de personas que pueden ir en transporte público a Chamartín y eso es ahora antes de la remodelación que decíamos es decir por eso hay un distrito de negocios en Chamartín porque hay que aprovechar este epicentro de conectividad que es Chamartín ¿vale? bueno la red de metro lo que conectábamos aquí la vemos integrada en el gráfico con el resto de la red de metro la línea 10 y con la línea 1 las tres nuevas paradas ¿de acuerdo? también comentaros que esta nueva red de metro está diseñada para permitir luego la conexión tanto a Metro Norte como a las tablas e incluirá unas nuevas cocheras en en Monte Cármelo ¿vale? ¿de acuerdo? esto es una inversión que tiene que es un proyecto que tenemos que realizar conjuntamente con la comunidad de Madrid y con Metro ¿vale? son unos la nueva línea son unos tres kilómetros ¿vale? ¿de acuerdo? la red de cercanías ¿vale? en la actualidad tenemos la red de cercanías en Chamartín y una estación en Fuencarral ¿vale? la estación de Fuencarral está muy muy desconectada de la ciudad tiene muchos problemas de accesibilidad y de seguridad y se va a remodelar completamente ¿vale? y además de esa estación de Fuencarral remodelada se va a hacer una nueva en el sur de Fuencarral ¿vale? esa pequeña infografía que veis ahí sería un poquito la estación sur que llamamos con el acceso al puente que conecta desde las tablas a esa estación también comentar que las dos nuevas estaciones de Fuencarral tienen asociadas 400 plazas de aparcamiento cada ¿vale? red de bus ¿vale? aquí lo que hemos querido es garantizar por esta digamos densidad que tenemos el transporte público desde el principio como decíamos entonces se va a poner si la idea es implantar un bus de uso prioritario en el eje de Agustín de Fox que es el que veis ahí representado en color magenta ¿vale? esto es un bus básicamente eléctrico que tiene priorización semafórica es decir cuando llega un cruce los coches paran y el circula lo que le da una versatilidad flexibilidad y capacidad muy muy potente o mucho más potente que un bus tradicional ¿vale? este eje viario dispone de esta plataforma segregada y esas conexiones este o este que hemos visto también tienen esa plataforma reservada de manera que esto se podrá después extender a los barrios limitrofes tres olivos las tablas etcétera ¿vale? además del bus de uso prioritario lógicamente tendremos todos los buses digamos convencionales de la de la EMT ¿vale? que son los que vemos ahí representados en azul ¿vale? otra cosa muy importante no solo tenemos distintos modos de transporte público sino que uno de los objetivos ha sido que estén conectados que si yo vengo de colombinar en cercanía si luego necesito coger el metro puedo hacerlo etcétera ¿vale? entonces se han dispuesto un montón de intercambiadores o áreas intermodales a lo largo de todo el proyecto ¿vale? vamos a empezar por sur de calle 30 la zona de Chamartín ahí tenemos un nuevo intercambiador de Chamartín totalmente nuevo ¿vale? pegado a la estación que ahora veremos además está el intercambiador de Plaza Castilla este no desaparece este se sigue estando y los dos estarán conectados ¿vale? y además en el entorno de La Paz donde ahora mismo confluyen decenas de líneas de autobús urbanos interurbanos que se apelotonan uno encima del otro que dificultan el tráfico la idea es cubrir toda esa zona dejar arriba un área intermodal que conecta los autobuses con el metro de Begoña que permite peatonalizar también toda esa zona y el tráfico de paso rodante dejarlo a nivel subterráneo ¿vale? el intercambiador de Chamartín ¿vale? este tiene una ubicación privilegiada dentro de la ubicación privilegiada que es Madrid Nuevo Norte tiene escala local regional y nacional porque irán buses de la MT irán buses verdes también tiene metro la que hemos visto tanto la línea 10 como la línea nueva y tiene conexión con Chamartín para cercanías media distancia y para alta velocidad ¿vale? el objetivo de este con esta digamos con este potencial el objetivo es que sea un referente europeo en intermodalidad y además en lo que es el afloramiento en superficie como decíamos antes una plaza un punto de encuentro un área realmente estancial una puerta bienvenida a Madrid Nuevo Norte ¿vale? aquí simplemente unas infografías de cómo podría ser ese intercambiador de cuatro niveles ¿vale? y una sección para que veáis la dificultad en cuanto a a infraestructuras y proyectos que tenemos ¿vale? y en el norte tenemos también dos áreas intermodales estas son diferentes porque también el norte tiene otro organismo ¿vale? estas son áreas intermodales porque tenemos las dos paradas de metro y las dos paradas de cercanías pero la idea es que están conectadas en superficie a nivel de calle ¿de acuerdo? están ubicadas también como hemos visto al principio de todo en las zonas de alta edificabilidad así como en las zonas donde hay más terciario que requiere más necesidad de transporte público ¿vale? y también los como decíamos los ejes viarios están alineados con estas dos áreas intermodales a nivel de calle de la zona norte ¿qué más? hemos visto que hemos reducido las plazas de aparcamiento además de reducir las plazas de aparcamiento en el distrito de negocios el acceso a ellas va a ser a través de un nivel subterráneo similar a Azca pero en este caso lineal todo Foxa por debajo tiene una sección de 40 metros de ancho en túnel que permiten acceder a los clúster de terciario o a las parcelas residenciales sin perturbar esa vida urbana en Agustín de Foxa ¿vale? además lógicamente este menos uno permite el acceso al intercambiador a los mantenimientos de las de vía ferroviario por parte de ADIF etcétera ahí tenéis una sección indicativa esto son un poquito las conexiones viarias que teníamos los tres puentes norte-sur que hemos visto también antes unas secciones indicativas de cómo nos gustaría que fueran el de Legendre el de Agustín de Foxa el de Antonio Cabezón y todas las conexiones transversales este o este que tanto ayudan en el modelo de tráfico ¿vale? son cuatro puentes en el norte son cuatro puentes un túnel y una pasarela ¿vale? los nudos norte y el nudo fuente carral como decíamos aparte de toda nuestra red viaria vamos a reforzar las principales infraestructuras viarias existentes que son estas dos ¿vale? pero fijaos y lo que quiero hoy enfatizar es que no es un refuerzo sin más de aumento de capacidad ¿cómo se han enfocado estas infraestructuras? pues se han enfocado desde el punto de vista también del medio ambiente el nudo norte se han incorporado y de verdad que ha costado mucho porque no hay sitio porque es un problema se han incorporado carriles bus exclusivos para el nudo norte cuando se ha podido se han hecho túneles para reducir también la contaminación acústica y la perturbación a los vecinos ¿vale? ¿qué más se ha hecho en el nudo fuente carral? igual todo lo que se ha podido meter por túnel para reducir el ruido a los vecinos se ha metido por túnel se ha puesto la famosa conexión peatonal y ciclista con los parques del norte etcétera ¿vale? o sea que veis que no es una reforma de infraestructuras al uso sino que ha tenido presente estos aspectos medioambientales también en su concepción ¿vale? la logística en un ámbito como este también se está estudiando la logística digamos de última milla queremos implantar dos centros de consolidación urbana para optimizar el reparto de paquetería y mensajería y de correos dentro del proyecto ¿vale? esto está estamos igual que con el resto de marco directores trabajando intensamente en este punto ¿vale? y a modo de conclusión os he puesto esta diapositiva fijaos que el Madrid del Norte genera 180.000 viajes al día ¿vale? nosotros ¿qué vamos a realizar? pues todo esto que os he contado son 2.793 millones de euros de inversión ¿vale? lógicamente tanto para las administraciones públicas todas como de los propietarios de los cuatro ámbitos es un esfuerzo muy importante condiciona muchísimo el proyecto pero nuestro objetivo es de verdad hacer un proyecto sostenible en todos los aspectos y lo que queremos ahí veis ese pequeño dibujo es que si ahora mismo más o menos el reparto modal transporte público transporte privado es en torno al 50% en las mejores zonas de Madrid queremos ir a un 80-20 esto es muy ambicioso podría ser incluso más sabemos que hay zonas de Madrid como es en Azca que con alta densidad y buena accesibilidad en transporte público tienen este reparto nosotros además hemos visto que hemos reducido aparcamiento hemos puesto ejes peatonales y ciclistas etcétera creemos que este nuevo reparto modal es posible ¿vale? y además por la trascendencia y la ubicación que tiene el proyecto creemos que este nuevo paradigma de la movilidad sostenible es exportable al entorno de la corona norte de Madrid ¿vale? por eso se han dispuesto carriles y todas las ampliaciones de las infraestructuras están previstas para ampliar el transporte público y este nuevo modelo de movilidad al entorno ¿vale? con todo esto lógicamente solo puede hacerse como el resto de iniciativas desde la colaboración público-privada como hasta ahora se ha realizado en la MPG ¿vale? y esto es todo ¿vale? Gracias Pablo bueno mi reflexión al ver la presentación es bueno que nos da buena idea de la complejidad que supone abordar un proyecto de regeneración urbana de esta escala y el implantar estas políticas sostenibles y trasladarlas al entorno de la movilidad veis que requiere unos esfuerzos en infraestructuras muy muy importantes y me trae a la cabeza también la pregunta que se le hizo al marco director de paisaje que ahora cobra mucho más sentido de cómo vamos a conseguir o cómo se puede conseguir que toda esta digamos red de infraestructuras con toda la complejidad técnica y de instalaciones que lleva asociada quede integrada en el diseño urbano y al final pues se perciba un ámbito que centre centrado en el bienestar del ciudadano y en la funcionalidad muy bien a continuación vamos a abordar el bloque de energía que nos va a introducir nuevamente Ricardo Corrales nuestro gerente de proyectos de sostenibilidad pero que va a presentar en sus contenidos más detallados Antonio Villanueva que es el responsable de sostenibilidad y eficiencia energética en edificación de IDOM puesto que el equipo formado por IDOM con la colaboración del IIT ha sido el responsable de desarrollar esta visión y este marco de directrices este marco director en materia de energía Si toca hablar por aquí o con la diadema Pues vamos a hablar vamos a hablar del marco del trabajo del marco director de energía el trabajo que hemos desarrollado para el proyecto en primer lugar bueno pues empezar diciendo que quizás la estrategia de energía del proyecto Madrid-Migo Norte va a ser sin duda uno de los pilares fundamentales que nos van a permitir garantizar la sostenibilidad del plan permitiendo o ayudando o contribuyendo a resolver dos de los que quizás son los principales retos que afrontan nuestras ciudades como son la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire en línea con las principales iniciativas de energía el proyecto aspirará a ser un referente de impacto ambiental neutro para poder alcanzar esta meta hemos establecido algunos objetivos estratégicos que nos van a permitir a ayudar a alcanzar ese modelo cero emisiones una vez finalizado el proyecto que es lo que estamos proponiendo estos objetivos son por un lado la apuesta por el vector eléctrico electrificando la demanda térmica en un escenario de electricidad cada vez más descarbonizado un mayor peso de las energías renovables in situ apostando por una alta integración de las energías renovables en los edificios que posibiliten en un futuro la generación distribuida y el almacenamiento tanto térmico como eléctrico creemos que la eficiencia y el ahorro energético es vital es decir proponemos la construcción de edificios de consumo nulo o casi nulo e infraestructuras de red que aprovechen las energías entre las diferentes demandas horarias que se van a producir entre los usos dentro del proyecto la incorporación de sistemas de gestión inteligente como son el desarrollo de redes eléctricas bidireccionales y que estas redes permitan además la flexibilización y agregación de la demanda mediante tecnologías de información y comunicación una apuesta clara por la movilidad eléctrica en línea con lo que comentaba antes Pablo con el desarrollo de una infraestructura de red de recarga que permita su despliegue masivo en el proyecto incluso incorporando sistemas que permitan a la red en un futuro convertirse como sistema o funcionar como un sistema de almacenamiento además se incorporarán las proyectos platenados con la medida de la resiliencia y seguridad del suministro que permitan que nuestras redes y los edificios sean térmicas y eléctricamente estables tanto condiciones climáticas extremas como aquellas producidas por los efectos que se puedan derivar de los cambios que se va a producir por el cambio climático esta visión del proyecto ya se construye desde la propia modificación del plan general que establece por normativa directrices y prescripciones que aseguran el desarrollo de dicho modelo y que se sitúan por encima de las exigencias normativas actuales destaco aquí algunos ejemplos incluidos en normativa por ejemplo en relación a las edificaciones se obliga a todos los proyectos en relación a las edificaciones se obliga a los edificios a cumplir el nivel más alto de calificación energética analizando la posibilidad incluso de llegar a ser energía positiva se establece ya la obligación en la edificación residencial de cumplir los criterios de demanda térmica y hermeticidad del estándar Passive House se fijan ya límites en el consumo energético de los edificios incluso más exigentes de lo que plantea el código técnico de la edificación tanto para la energía primaria total como para la energía primaria no renovable y la necesidad de incorporar en los edificios espacios para generación renovable por encima también del mínimo establecido en el código técnico y aplicable además a todos los usos en relación a la urbanización ya se fija la incorporación de instalaciones de recarga para vehículo eléctrico tanto en los espacios públicos como también en los propios edificios y que el alumbrado exterior tenga la máxima calificación energética además ya se establece se obliga o se indica la necesidad de analizar técnicamente la implantación de infraestructuras energéticas de alta eficiencia y bajas emisiones como pueden ser redes térmicas centralizadas evaluando incluso el impacto que tendría en estas redes la electrificación de la demanda térmica como redes eléctricas inteligentes y bidireccionales que permitan la generación distribuida todas estas directrices que he comentado ya se marcan en el plan deberán ser desarrolladas e incorporadas en los futuros proyectos de urbanización y edificación hemos visto que la normativa urbanística establece diferentes niveles de análisis y definición previa vemos que en algunos casos obliga al cumplimiento de unos objetivos por encima de un estándar ya marcado y en otros casos obliga a realizar estudios de viabilidad adicional por este motivo hemos pedido al equipo de IDOM que partiendo de la modificación del plan nos ayudará a definir qué características concretas debe tener esta visión del modelo energético que se propone en el proyecto para fijarlas ya en los proyectos de urbanización este estudio que parte de un análisis de mejores prácticas en materia energética incluye entre un conjunto de análisis técnicos como son los que desarrollan los aspectos que he comentado anteriormente demanda térmica integración de redes de distrito generación renovable vehículo eléctrico almacenamiento etcétera y en el que además hemos querido incurrir un importante un análisis de la robustez del modelo energético frente a la posible evolución de un futuro de tanto de los precios de la energía como de la evolución tecnológica aparte de la parte más puramente técnica el trabajo incluye además una estimación de qué valor pueden aportar estas soluciones desde un punto de vista del producto inmobiliario un análisis de la normativa actual de aplicación identificando ya los requisitos normativos que nos van a permitir desarrollar este tipo de soluciones que se están planteando y la definición sin perder de vista al final el objetivo último que persigue el trabajo y es la definición de un programa de necesidades a incorporar en los proyectos técnicos de los futuros trabajos de urbanización y edificación y sin más yo doy paso a Antonio que nos va a detallar ya de una manera más concreta en qué ha consistido el trabajo y algunos de los resultados no sé si hablo por este micrófono o por este están los dos por este pues muchas gracias Ricardo muchas gracias Distrito Castellana Norte por invitarnos y tener esta oportunidad de contar el trabajo como habéis dicho antes lo hemos realizado junto con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas y dentro de IDOM también hemos estado tres áreas yo represento el área de arquitectura y ha estado también el área de consultoría y el área de industria representados por Sergio Lastra y María Álvarez que también están aquí hoy el trabajo ha consistido en definir la estrategia la estrategia energética del distrito entonces lo primero que hemos hecho es un estudio de la demanda el estudio de la demanda es previo al estudio del modelo energético el estudio del modelo energético ya incluye dentro de los edificios todos los sistemas de climatización etcétera pero la demanda depende sobre todo de la envolvente de los edificios y de la actividad que tengan los edificios es algo bastante primario claro al ponernos a estudiar la demanda de unos edificios nos dimos cuenta claro no existen los edificios lo primero que tendríamos que hacer es crear un modelo virtual que es lo que hicimos para hacernos lo más posible a esos edificios que va a haber ahí lógicamente con toda la libertad que luego pueda haber pero cumpliendo las condiciones urbanísticas de una serie de clusters que elegimos elegimos un cluster por cada tipo de uso y creamos unos edificios virtuales además luego esos edificios virtuales claro los sometimos a simulación energética para ver si esos criterios tan exigentes además que se estaban dando en la modificación del plan general y en el código técnico se cumplían y bueno efectivamente pudimos llevar a cumplimiento y ahora veremos con qué condiciones qué es lo que de alguna forma ya este modelo virtual nos pide que tengan esos edificios para cumplir esa exigencia yo creo que es muy interesante ver esto hicimos un proceso de agregación y finalmente tuvimos prácticamente el distrito completo modelizado energéticamente lo primero que salió de resultado de estas simulaciones es que los edificios efectivamente como ya nos imaginábamos tienen que incorporar esta serie de elementos quizá no todos ellos pero sí una combinación de ellos porque tienen que ser edificios pasijados edificios semipasivos o tendiendo a pasivos tienen que incorporar envolventes de alto rendimiento fachadas vegetales probablemente sombreamientos cubiertas vegetales iluminación natural muy cuidada ventilación natural incluso aprovechamiento de masa térmica etcétera son elementos que van a estar presentes seguro en el distrito y que además combinan muy bien con todo lo que se ha hablado del marco director de paisaje además son elementos que no solamente influyen en la eficiencia energética también en el confort en la salud y en la propia calidad de los edificios finalmente obtuvimos este mapa es un mapa de demanda y nos sorprendió algo que realmente ya sabíamos pero aquí aparece todavía con más intensidad la gran diferencia que hay entre los edificios terciarios y los edificios residenciales eso es lógico porque la demanda de los edificios residenciales depende esencialmente de su envolvente pero la demanda de un edificio terciario depende también mucho de la carga interna que tenga la carga interna no está limitada la carga interna el código técnico la deja libre es verdad que puede haber edificios comerciales edificios de oficinas con bastante carga interna y ya nos da pistas esto ya nos empieza a dar pistas de cuál puede ser la solución energética mejor nos empieza a apetecer de alguna forma trasladar energía de unos sitios a otros eso parece como claro pero se empieza a ver como en el modelo luego ya llegamos al modelo energético en este modelo energético ya se incorporan todos los equipos técnicos que hay en el edificio equipos de climatización equipos de agua caliente sanitaria renovables e incluso unidades terminales en tres escenarios que entendemos que tenemos que estudiar el escenario descentralizado que es un escenario en el que las viviendas cada una se resuelve su problema como pueden ser viviendas actuales no todas pero casi todas digamos en Madrid hay mucha presencia de viviendas con instalaciones individuales una centralización por edificio que actualmente es común en edificios terciarios pero en edificios de viviendas es menos usual y una centralización por distrito que sería la única que sería capaz de trasladar energía de unos edificios a otros y en cada uno de los sistemas técnicos planteamos una serie de alternativas por ejemplo en equipos de climatización desde una caldera individual de gas ya sabemos que quizá no sea lo más eficiente pero queremos tener una base para comparar entonces la vivienda con caldera de gas y equipo de aire acondicionado está representada para que podamos comparar con ella aquí salen como más de 100 combinaciones distintas lo que hicimos fue estudiar en profundidad 17 de ellas esto además se hizo con un modelo coste-beneficio no solamente estudiamos los indicadores del código técnico y de emisiones de energía y de emisiones sino también el coste de operación y mantenimiento de tal manera que se empezaran a ver datos reales no pretendo tampoco explicar todo el gráfico pero sí que en la parte izquierda sí podríamos ver las que las soluciones más convencionales basadas en gas e individuales empiezan a no poder cumplir el código técnico raspado pero la modificación del plan general que tiene una bajada respecto de esas exigencias ya no cumplen esas exigencias esas configuraciones básicas y las más avanzadas que serían las de distrito que son capaces de llevar energía de unos edificios a otros empiezan a tener mejores resultados con claridad también se constata ya en este modelo que está además simulado en una plataforma en la plataforma Sploder que está desarrollada por el propio instituto de investigación tecnológica de comillas realmente está y está digamos basada en sistemas urbanos y especializada en integración de recursos renovables distribuidos y en esa plataforma ya empieza a dar que la combinación ganadora entre comillas empieza a tener unos resultados excelentes combinaciones de la fotovoltaica con aerotermia y geotermia porque se combinan muy bien luego explicaremos un poco la combinación entre esas el hecho de que haya mejores resultados en las opciones de distrito nos lleva a analizar con más profundidad qué opciones en la climatización de distrito qué opciones tenemos en esta diapositiva vemos las características que una red de distrito entendemos que es más importante vigilar en una red de distrito la eficiencia por supuesto bajas pérdidas pero también la capacidad de utilizar energías renovables va a ser muy importante la capacidad de recuperar calor de unos edificios a otros la capacidad de crecer con el crecimiento de la ciudad también nos parece muy importante y algo absolutamente fundamental el bajo impacto acústico y visual que pueda tener esa red hicimos un benchmarking de las principales o últimos redes de distrito por toda Europa incluso en España 22 arroba forum aquí vemos que las redes de distrito tienen básicamente cuatro generaciones antiguamente cuando salieron eran de vapor luego de alta temperatura más adelante de baja temperatura y llega una cuarta generación de muy baja temperatura las redes que hemos estado viendo digamos que no pasan del estadio 3 vamos a ver qué propuestas hacemos nosotros porque también queríamos comparar con lo más usual que hemos visto por ahí entonces la primera red que no sería una red en la que pensáramos para este distrito pero sí que nos nos interesaba mucho comparar con ella es una red basada en una central única en todo el distrito en el centro del distrito y además una central con una caldera de gas apoyada por solar térmica con enfriadoras de producción de frío apoyadas con solar fotovoltaica y una red única claro esa red única es muy eficiente llevando energía de unos sitios a otros pero no es una red eficiente porque al tener tanta longitud hay que producir el agua muy caliente los equipos de producción tienen bajos rendimientos así y además tiene otros problemas es una red única no puede crecer fácilmente con la ciudad el impacto visual y acústico pues puede ser importante porque van a aparecer chimeneas van a aparecer ruidos hacemos una segunda análisis de una red que ya se parecería más a unos europeos que hemos estado viendo basada en bombas de calor aerotérmicas casi todas con apoyo de bombas de calor geotérmicas con tres redes por ámbitos en lugar del distrito completo cierta capacidad de transferir calor de unos sitios a otros todavía pero todavía un poco grande con un poco de pérdida de eficiencia por longitud etcétera también una capacidad de crecer con la ciudad limitada y de algún modo también con un impacto visual y acústico eso es lo que nos llevó a proponer la tercera red la tercera red es claramente una red de cuarta generación una red perdón una red basada en unos minilazos mucho más pequeños con unas centrales puramente geotérmicas enteramente geotérmicas y además enterradas en el terreno de tal manera que aunque parece que pierde un poco la capacidad de llevar la energía de unos sitios a otros las miniredes se van conectando entre sí y tenemos capacidad de llevar la energía de unos sitios a otros como las redes son pequeñas las pérdidas por transporte son bajas las temperaturas son muy bajas porque son bombas de calor la eficiencia es evidente porque una bomba de calor aporta aporta energía térmica cinco veces más energía térmica que la energía que consume las otras cuatro unidades vienen del terreno es energía renovable geotérmica y la unidad que le damos que es eléctrica puede estar también con una buena parte renovable y luego el impacto visual y acústico pues ahí vemos un poco el aspecto que podrían llegar a tener estas centrales que incluso podrían con algo de tratamiento urbano etcétera podrían llegar casi a desaparecer y entonces esa red urbana prácticamente el que sabe que está ahí pues la anota pero si no ni ruido ni vibración ni absolutamente nada porque son unidades que están intercambiando energía con el terreno esto sería una sección de esa red además de lo que hemos hablado estuvimos buscando sinergias con otras infraestructuras porque las bombas de calor son muy flexibles para recoger calor residual de cualquier sitio estuvimos estudiando en el hospital de la paz la depuradora Valdebebas estaban demasiado lejos eran demasiado difícil pero sí vimos una oportunidad que eran los túneles del metro los túneles del metro generan calor no se nota en 5 años pero sí en 50 años la propuesta era dejar algunos sondeos de esa gran red geotérmica cerca de los túneles y que sean selectivos es decir que no aporten calor en verano solamente absorban calor en invierno eso significa que dentro de 25 años esa red de metro no estará más caliente sino que ese calor se habrá ido realmente habrá sido aprovechado en las viviendas del distrito y además no afectaríamos a la propia obra del metro es una propuesta que bueno paralelamente a las redes de frío y calor se estudia el potencial de energía renovable realmente la energía más madura con mejores precios más eficientes ahora mismo es la solar la solar térmica aparece en los escenarios poco electrificados pero en los escenarios electrificados aparece la fotovoltaica porque combina muy bien como ya hemos dicho con la aerotermia y con la geotermia con las dos lógicamente al aparecer mucha fotovoltaica la solar térmica pierde sitio porque compiten por el mismo espacio la eólica no puede competir hoy en día ni en precio ni en eficiencia con esas tecnologías estamos hablando que el máximo potencial renovable del distrito son 29 megavatios pico eso al año produciría 44 gigavatios hora que puede no decir nada pero equivale a todo el consumo de todas las viviendas 10.000 viviendas de un sector residencial durante todo un año el sitio idóneo para recoger la fotovoltaica son las cubiertas de los edificios hemos buscado también en colaboración con el marco de paisaje espacios en el espacio urbano en el espacio urbano aproximadamente podríamos conseguir 2 megavatios en cubiertas 29 megavatios 2 megavatios parece poco pero también equivale a todo el consumo del alumbrado público durante un año y en cubiertas como vemos excepto algunas que están muy pegadas a edificios altos etcétera el resto de las cubiertas tienen un acceso pleno al sol y con una apuesta de generar energía se pueden conseguir resultados pues como los que están aquí respecto del código técnico siete veces más de lo que dice el código técnico de energía también analizamos el impacto del vehículo eléctrico con tres escenarios baja media y alta penetración del vehículo eléctrico el de alta penetración dotamos del 100% de plazas en residencial pero solo el 30 en terciario y solo el 10 en viales eso tiene su explicación realmente el vehículo eléctrico donde funciona perfectamente bien es en recarga en destino porque la recarga se produce por la noche por la noche las redes eléctricas están descargadas estamos en periodo valle que ahora está muy de moda lo del periodo valle y tenemos además la capacidad de que esos vehículos se conecten a la red no solo para recibir energía sino para ceder energía a la red la tecnología V2H está ya entre nosotros los vehículos eléctricos que se están comercializando ya en España contienen esa tecnología se pueden directamente ya enchufar en la red eso que significa que la red se estabiliza y cuando se necesita energía la energía es cara podemos decidir no consumirla de la red porque la tenemos almacenada es una contribución que hace el vehículo eléctrico de forma clara sobre todo también existiendo las renovables que pueden producir energía cuando no se necesita tenemos sitio donde almacenar o sea es en dos sentidos las redes eléctricas son bidireccionales nosotros cogimos energía pero también la cedemos y realmente esa red eléctrica interna del distrito no crece de una forma exponencial cuando se electrifica con la fotovoltaica y con el vehículo eléctrico sino que se mantiene prácticamente constante aquí vemos la base de la potencia y la base y la potencia del escenario centralizado que es máxima electrificación renovable y máxima electrificación de vehículos y prácticamente no sé si es un 10% de diferencia entre una y otra con lo cual la red eléctrica no hay que duplicarla ni muchísimo menos se estudian también posibles baterías en centros de transformación eso sale ante económico en cambio las baterías de la red de vehículos eléctricos evidentemente es algo mucho más asequible económico y simplemente depende de una gestión como resultado general energético pues aquí hay un poco un resumen nos vamos prácticamente a cero por no decir casi a cero respecto a un edificio preexistente estamos reduciendo 10 veces con todas estas cuestiones que se han hablado respecto del código técnico una reducción de un 80% y como resumen yo diría que aquí se ven colocadas todas las partes importantes que es la reducción de demanda que va asociada a unos proyectos con unos edificios de consumo casi nulo una capacidad de mover energía de unos sitios a otros una capacidad de inyectar energía en la red y muy importante una capacidad de almacenar si además unimos la gestión nos damos cuenta que esto son todo piezas de un puzzle que de alguna manera tocas una y se puede afectar cualquier otra es realmente la combinación de todas ellas la que da un resultado bueno pues como el que estamos presentando de un distrito que energéticamente puede ser nulo como se ha dicho y además no a costa de no tener energía este distrito tendría perfectamente su energía lo que pasa es que una buena gestión de esa energía y una buena producción de esa energía y por supuesto esa capacidad de almacenar nos dan la capacidad de poder ofrecer esta red pues me parece terminas gracias termino yo diciendo muy rápido para no hablarnos más en no agotar el tiempo a modo de decir únicamente resaltar que como hemos visto nos encontramos ante un reto global de transición energética la propuesta de un modelo energético cero emisiones como el que plantea el proyecto Madrid Nuevo Norte basado en los sistemas que hemos visto sin duda puede ser un espacio de oportunidad único para convertir a Madrid en punta de lanza tanto en términos de introducción de medidas pioneras a gran escala como la lucha contra el cambio climático el resultado de estos trabajos hemos visto nos ha hecho visualizar y concretar que realmente es posible conseguir este modelo energético cero emisiones tanto técnica como medioambientalmente desde ECE estamos trabajando con esa aspiración y os invitaros a todos a uniros en este emocionante camino muchas gracias a todos Gracias Ricardo este camino es probablemente en el que estamos vislumbrando mayor complejidad para lograr desarrollar una visión energética con ese alcance intervienen multitud de agentes intervienen empresas distribuidoras comercializadoras agregadores de la demanda y en un marco normativo en desarrollo todavía que no está absolutamente consolidado el desarrollo de las redes de distrito a esta escala es también un problema complejo tienen que tener una viabilidad comercial tienen que tener una viabilidad de negocio son todos ingredientes que requieren esfuerzos muy importantes pero bueno que estamos intentando generar todos los espacios de trabajo y todos los contactos y colaboraciones posibles para hacerlo realidad muy bien y por último vamos a tener una presentación por parte de nuestro coordinador de innovación Javier Dorao del distrito Castellana Norte al cual va a acompañar Manuel Almestar de la UPM que actúa como facilitador en el Madrid Deep Demo que está liderando la UPM y que colabora con nosotros en algunos de los proyectos que dentro del marco de innovación europeo estamos lanzando y estamos ejecutando ahora nos contará Javier estas iniciativas con la colaboración de Manuel muchas gracias muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos por haberos quedado hasta tan tarde la verdad esperemos que después de todas las presentaciones que hemos llevado a cabo durante el día de hoy haya quedado clave la ambición que tiene Madrid Nuevo Norte para convertirse en ese referente en innovación y en sostenibilidad que sirva de esa palanca de cambio que es necesaria para conseguir y alcanzar esa misión que nos ha puesto la Comisión Europea que nuestras ciudades sean climáticamente neutras y para ello estamos empezando a colocar a Madrid Nuevo Norte en el centro de ese programa de innovación de la propia de Europa y algunos ejemplos se pueden ver en este sector de la energía donde hemos participado o vamos a participar en algún H2020 hace un par de días estuvimos presentando en la sala de Conama Innova el caso que se ha realizado de Madrid Nuevo Norte dentro del programa H2020 del proyecto Termos que analiza estas redes de frío y calor y estudia un poco más su viabilidad y por otro lado hace unas semanas nos informó la propia Comisión Europea que el proyecto donde Madrid Nuevo Norte es un piloto un principal piloto de esa oferta del consorcio europeo ha sido seleccionado entre una de las tres propuestas de más de 100 para llevarse a cabo y en el que queremos probar en una infraestructura piloto en la zona de las tablas ese nuevo modelo energético que nos gustaría de alguna forma que acabase escalándose para todo Madrid Nuevo Norte sin embargo como hemos hablado de este modelo energético hemos hablado de este modelo de movilidad no podemos acabar el reto de la descarbonización sin hablar de la actividad de investigación que estamos realizando para descarbonizar la propia construcción y como esta actividad la estamos realizando dentro de un marco mucho más grande hemos invitado también a Manuel Almestar que nos va a contar qué es el Madrid Deep Demo por qué lo están apoyando desde la Comisión Europea y por qué se está apoyando a nivel local y también qué tiene que ver Madrid Nuevo Norte en todo este enfoque y luego en una segunda parte de la presentación yo os contaré el proyecto EU5 que es donde estamos trabajando en ver cómo podemos reducir las emisiones que generaremos durante la fase de la construcción así que Manuel muchas gracias Javier y muchas gracias a todos muchas gracias a Castellana Norte por habernos invitado a esta presentación me parece muy interesante que a lo largo de todos los marcos directores hayamos visto los objetivos de desarrollo sostenible y que en todos esté el objetivo 17 que el objetivo 17 que es la consolidación de las alianzas para lograr los objetivos sea esa plataforma de colaboración mi nombre es Manuel Almestar soy arquitecto y facilitador del Deep Demonstration el Deep Demonstration del Madrid Deep Demonstration este es un programa europeo que está promovido por el EIT Climate Kick y que como organizaciones promotoras locales se encuentra el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid yo trabajo en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid el ITD UPM que es un espacio un centro transversal de la universidad que aúna a cerca de 200 investigadores de la UPM y que conecta con organizaciones organizaciones de la sociedad civil empresas y la administración pública para contribuir a esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible pues nos parecía muy interesante cuando estábamos hablando en el break con Javier y recogiendo un poco el guante de lo que decía Jorge sobre los laboratorios de innovación en las ciudades y cómo Madrid Nuevo Norte puede posicionarse como ese espacio para probar para aprender juntos y aprender junto con la administración y con el rigor científico que puede dotar la universidad este trabajo de colaboración que hemos que hemos desarrollado junto con con el ayuntamiento y con una diversa diversa cantidad de actores creemos que desde la comisión europea y desde los distintos proyectos europeos es lo que se viene pidiendo desde la agenda de objetivos de desarrollo la agenda urbana europea la agenda urbana española y que y que se aglutina en estas plataformas de colaboración una de las cuestiones importantes que queremos que queremos iniciar este diálogo y que es una cuestión que hemos venido oyendo en estos últimos cuatro días en Conama es que si seguimos la tendencia y la velocidad en la que estamos trabajando para paliar los efectos del cambio climático pues no vamos a llegar ni al 2030 ni al 40 ni al 50 entonces que necesitamos transformaciones mucho más complejas y que y que en ese sentido creemos que unas plataformas que colaboren y que aúnen a un grueso de la población y organizaciones diversas pues es necesaria estos sistemas de innovación no sólo deberían permitir generar conocimiento nuevo sino también conectarlo y no sólo conectar proyectos sino también conectar organizaciones y organizaciones como Distrito Castellana Norte como otras empresas privadas y del sector público que ayuden a generar esta consecución y esta dirección hacia la neutralidad climática de las ciudades esto es un trabajo que no puede ser únicamente visto de forma de forma transversal hay que atacar a distintas palancas de cambio al mismo tiempo a través de las políticas públicas de la educación de la producción de la cultura de los comportamientos y bajo este enfoque es donde nace el Deep Demonstration el Madrid Deep Demonstration del programa europeo EIT Climate Kick este programa tiene la gran ambición de la neutralidad climática de nuestras ciudades y para este viaje no estamos solos tenemos tenemos otras 15 ciudades europeas que nos acompañan generando un aprendizaje cruzado un aprendizaje entre distintas ciudades reconociendo las distintas falencias o aprendizajes o conocimientos de las otras ciudades para tener un conocimiento común el Madrid Deep Demonstration como ya les vengo mencionando es este gran programa este gran programa ambicioso de EIT Climate Kick bajo un enfoque sistémico y que tiene como al Ayuntamiento de Madrid como el propietario del problema como se le denomina dentro de esta estrategia de Climate Kick el Challenge Owner que a través de la política pública y la regulación nos va guiando y nos va orientando hacia cuál es la hoja de ruta a trabajar una de las cuestiones que hemos trabajado durante estos ya años con el Ayuntamiento ha sido apoyar y contribuir tanto a la estrategia Madrid 360 como a la recién lanzada hoja de ruta de neutralidad climática la UPM trabaja como facilitador local conectando las organizaciones iniciativas y proyectos para para generar un mayor impacto en todos los trabajos ¿cómo conectar las 15 ciudades? pues a través de cuatro organizaciones designers que nos apoyan en conocimientos puntuales como por ejemplo el modelo de negocio para la descarbonización de la ciudad modelos financieros estrategias de diseño y la participación ciudadana que es fundamental esas organizaciones Material Economics Democratic Society Bankers Without Boundaries y Dark Matter Labs por último y no menos importante este viaje no solo lo hacemos entre ciudades europeas sino también con organizaciones locales organizaciones de la sociedad civil de la administración pública y del sector privado como Castellana Norte que forma parte de este amplio ecosistema de actores en crecimiento el Madrid Deep Demonstration trabaja bajo este enfoque de Challenge Owner Approach teniendo en el centro del ecosistema la hoja de ruta de neutralidad climática ¿vale? y bajo estas tres esferas de experimentación actividades habilitadoras y orquestación genera ese tejido para poder trabajar la orquestación que nos permite esta legitimidad política para operar estas actividades habilitadoras que forman estas acciones como la comunicación la sistematización del aprendizaje y el conocimiento y el abordaje a estos problemas y por último la experimentación y nuevamente recojo el guante de la experimentación desde estos grandes laboratorios de innovación experimentación son basadas en porfolios de experimentación en porfolios de proyectos interconectados hemos empezado con cuatro ámbitos uno de ellos es la rehabilitación de edificios y viviendas otro la naturación y la salud y por último la movilidad sostenible todos ellos trabajando con proyectos troncales que nos permiten conectar iniciativas proyectos y organizaciones a través de este porfolio uno de los de los ámbitos de experimentación en los cuales hemos trabajado directamente con disidio casillana norte ha sido el regulatory sandbox esto es nos basamos en la pregunta de que hay muchas barreras y vacíos regulatorios que no nos están permitiendo innovar y trascender hacia esa transformación que necesitan nuestras ciudades entonces a través de diversos talleres y diversos trabajos puntuales entrevistas y trabajos de co-creación como mencionaba Mariola hace un momento pues hemos identificado cuáles son esas barreras que no nos están permitiendo trabajar no nos están permitiendo innovar y tener líneas de trabajo específicas y una de ellas que es sobre economía circular en la construcción y cómo introducir materiales biológicos ha sido una de las líneas troncales con las que venimos trabajando con Castellana Norte quiero mencionar también el aporte fundamental de los distintos marcos directores para todo este proceso de trabajo y de workshops que tuvimos y el viaje que ya habían desarrollado Distrito Castellana Norte en estos procesos de innovación por último y sin y no quiero terminar esta breve presentación sin antes decir que Madrid Nuevo Norte representa este laboratorio de innovación que queremos para la ciudad donde testear y prototipar y aprender de forma conjunta creemos que muchos de los de los factores fundamentales para poder generar esa transformación que requieren nuestras ciudades y que nos demandan las agendas internacionales la agenda 2030 requiere de esa innovación y esa conexión Madrid Deep Demonstration propone este tejido aglutinador entre distintas organizaciones y por último quiero terminar con una frase ya que se ha hablado mucho del laboratorio una frase de Jane Jacobs que habla de que la ciudad es un gran laboratorio es un inmenso laboratorio de testeo prototipado fracaso y éxito y las ciudades tienen la oportunidad de dotarnos a todo el mundo de muchas cuestiones y de muchas oportunidades solo porque y solo cuando esté diseñada por todos y todas gracias gracias Manu bueno y ahora vamos a vamos a hablar un poco de uno de estos proyectos de investigación que estamos realizando dentro de este marco de Madrid Deep Demo y es esta oportunidad que apareció gracias a la Laudes Foundation del proyecto EU5 en el que estamos empezando a ver cómo podemos descarbonizar ese otro factor tan relevante que es la propia construcción como se puede ver aquí con los agentes que están participando estos agentes son los mismos que forman ese ecosistema del Madrid Deep Demo y es todo esto lo que nos ha permitido empezar a realizar esta actividad y empezar en la búsqueda de esta colaboración este proyecto lo que busca es descarbonizar los procesos constructivos en el sur de Europa y para eso ha acogido dos ciudades piloto donde se van a realizar los estudios la ciudad de Madrid y la ciudad de Milán en Milán específicamente para poder realizar un poquito más en profundidad todos esos estudios y esas investigaciones sobre un caso concreto se ha escogido el proyecto del Inesto el cual pretende ser el primer proyecto de vivienda social neutro en carbono de Italia y en el caso de Madrid el Ayuntamiento de Madrid nos invitó a participar con el proyecto Madrid Nuevo Norte y esto desde el primer momento ya tuvo un impacto muy importante en este proyecto de investigación ya que en un primer momento estaba pensado para abordar y para resolver los retos de la construcción de las partes de la edificación más centrado en esa parte de promoción inmobiliaria pero como hemos podido ver en todas estas sesiones la importancia del espacio público y de las infraestructuras urbanas en Madrid Nuevo Norte hizo que este proyecto pudiese ampliar sus miras gracias a la entrada de Madrid Nuevo Norte es necesario empezar a estudiar y a viabilizar todas estas estrategias desde esta fase porque lo que sí que se observa cuando empezamos a analizar cuál es el impacto de definir estas estrategias en qué momento tienen que ser definidas vemos que cuando empiezas a definir esas estrategias en fase de planeamiento de estas fases estratégicas que estamos abordando ahora tienen muchísima mayor influencia que cuando empiezas a introducir estos factores en fase de diseño de selección de materiales o ya en la última fase de construcción mantenimiento o de construcción y lo primero que hicimos cuando en este proceso que realmente acabamos de empezar este proyecto ha empezado en febrero o marzo de este año y es un proyecto de duración de dos años entonces lo que vamos a ver ahora son unos primeros resultados preliminares y lo primero que hicimos fue entender vale cómo de importante es analizar la descarbonización de la construcción en un entorno construido y si nos fijamos en los datos a nivel internacional de cuántas emisiones se producen tanto en fase de construcción como en fase de operación si nos fijamos en la edificación existente tres cuartas partes de estas emisiones se producen en fase de operación sin embargo cuando empezamos a hablar de estos edificios de consumo casi nulo esta tendencia se empieza a balancear y la fase constructiva se convierte en un vector muy importante que hay que tener en cuenta de cara a descarbonizar cualquier proyecto esto cobra aún más relevancia gracias al marco director de energía que nos acaban de presentar ya que el objetivo de Madrid Nuevo Norte es que nuestros edificios en fase operacional sean neutros en carbono o incluso positivos en algunos momentos puntuales entonces es importante empezar a abordar este otro 50% que nos quedaría para poder decir que Madrid Nuevo Norte va a ser o queremos que sea un proyecto descarbonizado para establecer estas bases de trabajo empezamos a mirar donde se producían las mayores cantidades de emisiones en las diferentes fases constructivas y podemos ver que principalmente se producen en lo que se conoce el sector A1 y A3 que es básicamente la manufacturación de los materiales de construcción que se necesitan para construir nuestros edificios y es ahí donde hemos empezado este proceso de analizar y son los resultados que os vamos a mostrar de cuál sería el potencial que tiene Madrid Nuevo Norte para reducir estas emisiones en esta fase cogiendo ejemplos de internacionales especialmente del Joint Research Center publicados por la Comisión Europea hemos empezado a entender bueno en el sur de Europa donde se producen según las metodologías constructivas esas emisiones en los proyectos de urbanización identificando en este gráfico que las principales emisiones se producen cuando estás construyendo la propia estructura del edificio o en los propios cimientos y a partir de ahí empezamos a meter esta información en un modelo de análisis ambiental que nos permitiese entender cómo podíamos ir con diferentes estrategias reduciendo las emisiones de esta fase constructiva en los edificios viendo que simplemente con estrategias de decisión por ejemplo introducir o sustituir parcialmente parte del cemento o parte del hormigón armado por madera éramos capaces de reducir hasta un 30% teóricamente las emisiones que se podrían producir en esa fase constructiva también cuando empezamos a seleccionar otro tipo de materiales unos materiales más bajos en consumo como unos materiales que utilicen elementos reciclados como podemos ver que vamos a hacer en Madrid Nuevo Norte gracias a esa estrategia de gestión de residuos empezamos a ver que también estas emisiones se pueden llegar a reducir hasta un 36% y cuando incluimos otro efecto el efecto de la propia madera cómo captura la madera esas emisiones durante la fase de crecimiento podríamos llegar en un escenario teórico a alcanzar hasta una reducción del 82% de las emisiones que se podrían generar en las promociones inmobiliarias para hacer este análisis sí que existían bastantes referencias internacionales que hemos podido utilizar como base sin embargo cuando nos hemos enfrentado al análisis del espacio público o de las infraestructuras urbanas hemos encontrado mayores dificultades al no tener tan establecido ese escenario base que podemos utilizar para compararnos y lo que hemos hecho ha sido coger nuestro propio marco director de diseño y entender cómo estamos comparándonos con una por ejemplo una capa de firmes normal una capa de firmes normal que podría estar en Madrid Nuevo Norte para entender si este marco director de diseño no solo está permitiéndonos tener mejor calidad del espacio público sino también nos está permitiendo reducir las emisiones en fase constructiva y los resultados que nos han ido dando son estos si utilizamos los materiales que nos va recomendando este diseño esa estrategia de diseño vemos que podemos llegar a reducir hasta la mitad las emisiones que produciríamos en la fase constructiva cada metro cuadrado que le estamos robando de alguna forma al vehículo a esa capa de rodaruda aún nos permite reducir esas emisiones un poquito más y cada vez que integramos ese sistema de drenaje urbano sostenible esa estrategia de pavimentos permeables tenemos una gran potencialidad de seguir reduciendo hasta cuatro veces las emisiones que generaríamos durante los procesos constructivos además y es importante no olvidar que también dentro de la propia estrategia de Madrid no norte está la naturalización y cada vez que cogemos un jardín de lluvia cada vez que conseguimos que un metro de esa ciudad se convierta en una zona verde tenemos la potencialidad de reducir las emisiones en la fase constructiva hasta casi el 95% que tendríamos de base y con una buena selección de materiales podríamos empezar a compensar las emisiones que podríamos ir generando en otros procesos a día de hoy esto es un es un uy estamos en una fase de proyecto de investigación a día de hoy estos son números que tenemos que ir resolviendo y tenemos que ir enfrentándonos a ver cómo somos capaces de integrar esto dentro del propio proyecto y sabemos que existen una cantidad de retos tanto técnicos como regulatorios como financieros pero lo que sí que hemos empezado a detectar en estas primeras sesiones y en estos primeros meses de investigación es que si queremos descarbonizar Madrid Nuevo Norte no podemos centrarnos solo en crear edificios de energía positiva en mejorar esa infraestructura de movilidad con esa estrategia de movilidad que nos acaban de enseñar y fomentar esa movilidad suave en naturalizar el entorno público sino que además tenemos que integrar en todo momento los análisis de emisiones en la parte de diseño para poder utilizar esos biomateriales o esos materiales de bajas emisiones en la fase constructiva y para eso el Madrid Deep Demo es un entorno perfecto que nos permite de alguna manera tener esa visión compartida con las administraciones que nos permite trabajar a todos con unas guías unas metodologías y unos estándares aprobados tanto a nivel de investigación como a nivel europeo y creemos que Madrid Nuevo Norte tiene esa oportunidad de transformar y de ser esa palanca de cambio que nos permite alcanzar ese objetivo que tenemos todos de la naturaleza climática en nuestras ciudades muchas gracias muchas gracias a todos llegamos ya al final llegamos ya al final de nuestra jornada nos queda yo creo que un ratito para poder responder algunas de las preguntas que habéis estado planteando tengo por aquí una que yo creo que va para Pablo pregunta la audiencia ¿cuáles son las emisiones debido a la movilidad en concreto emisiones debido a la movilidad previstas en Madrid Nuevo Norte y si hay medidas previstas para reducirlas? Sí la MPG en el anejo de evaluación ambiental incluye una estimación de las emisiones ¿vale? tanto directas como indirectas de acuerdo al informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética del Ministerio de Energía ¿vale? contempla distintos escenarios tanto temporales como del mix energético de implantación del vehículo eléctrico y además estudia no solo las emisiones de los vehículos sino también las de los propios edificios residenciales terciarios etcétera según la directiva 2010-31 de la Unión Europea ¿vale? la conclusión del informe es que Madrid Nuevo Norte no supone ninguna merma en la calidad del aire y que no supone ningún obstáculo en la consecución de objetivos ni municipales ni regionales en cuanto a cambio climático ¿vale? y efectivamente se incluyen medidas correctoras y preventivas para reducirlas Muy bien Jorge no sé si puedes plantear alguna pregunta de las que Sí otra pregunta relacionada con movilidad que ha entrado desde una perspectiva más cercana ¿no? se pregunta o se comenta dice la pregunta dice desde los barrios colindantes a Madrid Nuevo Norte se teme que el nuevo desarrollo suponga la atracción de nuevos flujos de tráfico de paso que pueden producir efectos negativos en tales barrios ¿habéis analizado este efecto? Sí la MPG incluye concienzuos estudios de tráfico ¿vale? tanto para el conjunto como para los ámbitos individuales ¿vale? estos modelos de tráfico no se limitan al ámbito en sí sino que está metido todo el municipio ¿vale? incluye los viarios colindantes incluye las principales arterias de conexión a la ciudad ¿vale? en ese sentido como decíamos antes la diversificación de accesos cerrar la herida transversal y longitudinal y la implantación de transporte público da como resultado que en esos estudios que no solo no hay verma sino que en determinadas viarios colindantes se mejora las condiciones de intensidad de capacidad del tráfico ¿vale? muy bien aquí tenemos por una parte una felicitación respecto a esta última ponencia y el que bueno pues Europa ya se esté fijando en Madrid Nuevo Norte como un proyecto demostrador y también una pregunta ¿cuáles son en vuestra opinión claro los principales retos para descarbonizar la construcción del proyecto? vale bueno como hemos comentado aún estamos en fase inicial y en las siguientes fases ya iremos definiendo exactamente donde vamos encontrando esos retos para descarbonizar en todo el proceso constructivo y en toda la cadena de valor pero bueno los primeros resultados que sí que hemos ido viendo vemos que la cadena de suministro especialmente en un proyecto tan demandante como puede ser Madrid Nuevo Norte puede ser un factor clave es decir que los propios fabricantes de materiales tengan esa capacidad de dotar materiales biomateriales o materiales de bajas emisiones con la necesidad que vaya teniendo el proyecto esto consideramos que bueno no sólo el efecto tractor de Madrid Nuevo Norte tiene capacidad para superar ese reto sino que además apoyado en esa estrategia de gestión de residuos para esos primeros años y más centrada en los proyectos de urbanización creemos que nos permitirá de alguna manera sobrepasar o abordar este reto con mayores garantías Muchas gracias Javier Jorge En relación con energía nos preguntan ¿qué escenario creéis que es el mejor de cara al cambio climático? Entiendo que se refiere a esos escenarios de distintas tecnologías que habéis presentado Pues la verdad es que el cambio climático se puede valorar la mitigación del cambio climático evidentemente los escenarios electrificados no tienen emisiones locales y las emisiones son nulas y sí se compensa con la producción renovable con lo cual en ese caso y luego respecto a la resiliencia el mejor escenario sería la geotermia es la más resiliente a que haya un cambio climático de alguna manera ese cambio de pocos grados que además como ha explicado Flavio en el M de paisaje prácticamente sería muy reducido porque se incrementa vegetación etcétera pero aún en el caso de que se diera los temas geotérmicos les afecta muy poco la subida de temperaturas con respecto a la resiliencia Gracias Antonio y bueno han entrado varias preguntas que yo creo que esto te lo voy a hacer a ti Jorge esta pregunta así que yo creo que si te subes aquí al al lo siento te ha tocado porque tenemos varias preguntas que hace la audiencia muy oportunas por cierto que tienen que ver con siguientes pasos entonces hay cuestiones como esto como sigue para cuando las grúas y la eterna pregunta de cuando veremos las primeras viviendas tú nos dices Jorge bueno hemos hablado de sostenibilidad hemos hablado de estrategias y hemos hablado de complejidad del proyecto ya veis que es un proyecto en el cual no interviene solo la iniciativa privada los promotores o propietarios del suelo sino que hay infraestructuras de primer nivel de escala metropolitana esas ampliaciones del metro ese gran intercambiador o bueno por supuesto la transformación de la estación de Chamartín esto significa que el esfuerzo de coordinación entre todos estos agentes es clave y antes de acometer esos proyectos de urbanización o esos proyectos constructivos de infraestructuras cuyas directrices emanan de todo este trabajo y que tienen que contribuir hay una labor de coordinación a alto nivel entre todos estos agentes que es imperativa se ha trabajado en estos últimos meses con las administraciones para la suscripción de un convenio que proporciona este marco de coordinación un convenio administrativo en el cual participa el ayuntamiento la comunidad el adif y el propio distrito castellana norte que va a permitir establecer o diseñar un plan de coordinación de alto nivel que establezca identifique las interferencias principales entre las distintas actuaciones que identifique qué es lo que tiene que hacer cada uno de los agentes en cada uno de los pasos de diseño proyecto tramitación que identifique los compromisos incluso económicos de cada una de esas partes y que permita establecer una programación global de las actuaciones en la que apoyarse para a partir de ahí desarrollar los proyectos de urbanización esto que nos lleva a que este marco de coordinación estaría desarrollado en este año 21 de aquí a final de año que el año 22 es el año de redacción de esos proyectos constructivos e inicio de la tramitación de los proyectos cuyas aprobaciones dependiendo del proyecto deberían llegar finales de año o entrado el año 23 y nos deberían conducir a un arranque de las obras de urbanización y de infraestructuras a lo largo del año 23 ese sería el hito de arranque de vemos grúas vemos grúas para construir ciudad para construir infraestructuras urbanas todavía no edificación y los edificios cuando llegan pues bueno el proceso de construcción de ciudad es un proceso complejo y la propia normativa ya establece que tiene que haber unas infraestructuras básicas una urbanización básica ejecutada que dé soporte a la edificación luego hay que avanzar en esa construcción y esa construcción de la urbanización o de las infraestructuras urbanas no es igual de compleja en los distintos ámbitos la iniciativa urbanística en todas las partes en todos los ámbitos del sector va a ser simultánea es decir bueno apoyada también en la posición del distrito castellano norte como promotor principal va a haber una iniciativa simultánea se van a lanzar los proyectos se van a lanzar la iniciativa urbanística las asociaciones de propietarios y la constitución de juntas de compensación de manera inmediata y simultánea pero hay zonas de proyecto por ejemplo el remate de las tablas que tienen una complejidad de infraestructuras asociada menor que a lo mejor pues bueno los clústeres de edificación situados sobre las actuales instalaciones de las cocheras o el centro de operaciones de la MT en Fuencarral entonces en esas zonas de menor complejidad prevemos que en el plazo de cinco años pueda haber ya edificación en marcha en este sentido señalar también que esta nueva fase superado el planeamiento urbanístico que entramos de diseño de proyecto tiene que resolver también esta cuestión de qué etapas de ejecución se pueden concretar para permitir poner en marcha la edificación de manera gradual hay un proceso de definición de fases de construcción que no es estrictamente de planeamiento en el que interviene ya el diseño de las redes y el acceso a todos esos servicios urbanos y que es el otro ingrediente que tenemos que resolver en la redacción de proyectos de urbanización además de incorporar pues bueno todas estas directrices y todas estas visiones que en concreto hemos venido hoy más a explicar aquí suena muy bien la verdad yo creo que con estos siguientes pasos vamos a me parece que son el broche de esta jornada donde me gustaría de nuevo dar las gracias a todos los que la habéis hecho posible y os agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros sabemos que vais a estar con nosotros hasta el final del camino apoyándonos y que agradecemos muchísimo todas las directrices toda la implicación de las administraciones de todos los agentes implicados en este proyecto porque de verdad que nos proporcionáis un impulso para poder seguir avanzando muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.